Bueno, buenos días a todas y a todos. Voy a hablar en castellano para que nos podamos entender mejor. Para mí es un placer recibiros aquí en la Diputación de Pontevedra, en este palacio que es uno de los edificios civiles más bonitos de Galicia y que nosotros queremos que sea un lugar para la ciudadanía porque, a fin de cuentas, todas las administraciones le pertenecen a las ciudadanas y los ciudadanos y los espacios de esas administraciones también. Por eso, a mí como Presidenta de la Diputación, a Javier Dios, que es el responsable del área de nuevas tecnologías, nos encanta que este salón de plenos esté abierto para todas y para todos. Hoy es un día importante para esta administración porque, una vez más, estamos trabajando para convertir a esta provincia en un espacio de inteligencia, de conocimiento y de uso de las nuevas tecnologías para hacer que nuestras empresas, nuestras administraciones, la provincia, en definitiva, sea una referencia en el uso, en esta transformación digital que, como muy bien dice el título, es presente, es hoy. Y para eso, pues, es necesario contar con proyectos que permitan llevar esa inteligencia a cada rincón de la provincia y también contar con las personas más potentes en estos ámbitos. Yo había preparado unas palabras para hablar de Luis Martín, pero luego, claro, dije, que si me pongo a hablar del currículum de Luis Martín, pues solamente voy a hablar del currículum de Luis Martín y durante tres horas. Y como realmente a quien queremos escuchar es a Luis Martín, simplemente y en primer lugar agradecerle que haya querido ser uno de los ponentes de este proyecto de SmartPeme en el que, además de todo el trabajo de asesoría en TICS que ofertamos a las pequeñas y medianas empresas, a las emprendedoras y a los emprendedores, a todas aquellas personas que precisen de tener conocimientos para poder enfrentar proyectos de todo tipo, particularmente empresariales, pues además, eso también es lo que tienen las nuevas tecnologías, a veces también fallan y también está muy bien porque si los humanos tenemos derecho a fallar y es bueno que lo reconozcamos, pues también las nuevas tecnologías es bueno que de vez en cuando fallen para que sepamos que no hay nada perfecto, ser perfecto es muy aburrido. Bueno, pues como os decía, dentro de todo este proyecto de SmartPeme, nuestros desayunos, networking, networking, nuestro trabajo, todo trayendo a las personas que son referencia en este mundo, pues nos parece que son fundamentales. En el siglo XXI el conocimiento hay que democratizarlo y democratizarlo significa que aquellas personas que ya han tenido mucha experiencia, que son una referencia, que tienen el conocimiento, que sus proyectos, yo creo que son los pendientes, que sus proyectos han sido proyectos de éxito, que además han sido capaces de internacionalizarse, pues hay que compartir el conocimiento y en este siglo XXI eso es fundamental, ¿verdad? En esta era, nueva era, pues tenemos mucha capacidad para ser capaces de compartir y lo que ocurre en cualquier lugar del mundo pueda trasladarse al conjunto del mundo. Y Luis Martín es una de estas personas, ¿no? Una referencia total y absoluta. Y además, algo muy importante y que es muy humano, es generoso, porque yo lo acabo de descubrir ahora mismo, no nos conocíamos, pero me acaba de comentar un proyecto turístico que están liderando y yo le comenté, ah, pues en la provincia de Pontevedra nosotros estamos liderando una transformación total y absoluta de nuestro modelo turístico, queremos un modelo turístico sostenible, queremos un modelo turístico desestacionalizado, queremos un modelo turístico basado en el emoturismo, en las emociones, en las experiencias, en que los proyectos que elaboramos estén pensados en las nuevas demandas, en ese nuevo turismo que pretende venir a conocer historias, no solamente a que les ofertemos gastronomía, que les ofertemos enoturismo, paisaje, que les cultura, patrimonio arquitectónico, arqueológico, nuestras maravillosas rías, nuestro maravilloso interior, sino que la gente quiere venir a vivir, quiere venir a experimentar todas esas experiencias que una vida tan cambiante, tan estresante como la que tenemos en este siglo XXI, pues muchas veces no permite esas vivencias, ¿no? Y digo, es generoso porque me dijo, pues, presidenta, pásame la información que yo estoy dispuesto a que vuestro proyecto pues también podamos elaborar algo conjuntamente. Así que muchas gracias, Luis Martín, por haber aceptado formar parte de esta mañana de trabajo, porque esto es una mañana de trabajo, por tener la generosidad de venir a compartir con nosotros tus conocimientos que sin duda servirán para que podamos aquí en la provincia de Pontevedra hacer ese trabajo de transformación digital que es fundamental de cara al futuro. Gracias por tu amabilidad y te vuelvo a decir de nuevo que tienes que tener muy en cuenta esos proyectos de turismo que te vamos a plantear porque son muy interesantes y además seguramente cuando te los pasemos tú serás capaz de decirnos oye, pues esto está bien, pero ¿y si lo hicierais así? Porque eso es el siglo XXI, compartir. Bien, yo simplemente quería recordar que el proyecto SmartPeme es un proyecto que está a disposición de toda la provincia de Pontevedra con sus seis centros, con unas asesoras y asesores muy comprometidos y que además trabajan continuamente para estar al día porque es cierto que en el ámbito de las TIC los cambios son permanentes, este es el siglo de los cambios permanentes, que no solamente buscamos dar a conocer todo lo que las TIC pueden aportar a las empresas, sino que queremos asesorar individualmente a todos los proyectos e ideas que se quieran poner en marcha, que además también haciendo un seguimiento de cómo evolucionan las empresas y los asesorados y asesoradas que forman parte de esta red, que además estamos ampliando la red de servicios año a año, teniendo en cuenta también la demanda que tenemos de las asesoradas, asesorados y de las empresas que forman parte de esta red, que nosotros somos una administración que tiene muy en cuenta que la inteligencia no está encerrada en pequeños despachos, sino que la inteligencia está en el conjunto de la sociedad y que hay que traer esa inteligencia a las administraciones para ofertar proyectos que representen a todo el mundo, por lo tanto, que cualquier idea que tengáis, cualquier planteamiento que queráis hacer, estamos abiertos a escucharlo para integrarlo en nuestros proyectos. Realmente SmartPem está siendo un proyecto de éxito, yo siempre lo digo, también me gusta hacer un reconocimiento a la gente que realmente son las protagonistas y los protagonistas de que los proyectos funcionen, yo tengo la suerte de ser y el privilegio la presidenta de la Diputación y eso me permite poner mi rostro y palabras a lo que hacemos, pero detrás de mis palabras y de mi rostro hay muchísimas personas, hombres y mujeres, que realmente son los protagonistas. Empezando por el diputado delegado del área de nuevas tecnologías, por la empresa KPMG, que es quien gestiona este proyecto SmartPem, por el área de nuevas tecnologías, ya saben que soy muy fan de ese área y que a estos funcionarios les estoy muy agradecida por su compromiso, más allá de su trabajo, a las asesoras y asesores, también soy una fan de todas y cada uno de ellos, y a todas las personas, que esta casa, desde mi gabinete, el área de comunicación, pues hacen posible que SmartPem sea un proyecto que quiere transformar la provincia de Pontevedra. Y quería hacerlo así, porque me parece también que las emociones y los agradecimientos forman parte de una nueva forma de entender el mundo, de entender la vida y de entender la política. Y finalizo diciendo, para dar paso a quien realmente queremos todas y todos escuchar, que me encanta ver en esta sala a tantas mujeres. Hay un reto muy importante que tenemos las mujeres. Hay un dato que a mí me preocupa, Luis, y es que nosotros que tenemos una universidad joven, la Universidad de Vigo, que tiene sede en Pontevedra y en la ciudad de Orense, es una universidad muy tecnologizada, que tiene licenciaturas muy ligadas a lo que es el nuevo mundo, todas las ingenierías. Y en los últimos años, en lugar de aumentar el número de mujeres que se matriculan en estas áreas tecnológicas, se está descendiendo y a mí me preocupa, porque un mundo justo también es un mundo donde el 52% de la población, que somos nosotras, las mujeres, ocupemos todos los espacios. Y para eso también tenemos que estar en las nuevas tecnologías, no solamente promoviendolas y usándolas, sino también creando las nuevas necesidades que van a surgir. Y por lo tanto, pues también quería hacer esta reflexión. Hay que hacer un enorme esfuerzo para que nuestras chicas jóvenes se matriculen en esas áreas tecnológicas para que también formen parte, ¿no?, activísima de ese mundo. Yo en esta sala veo a muchísimas mujeres y eso me satisface enormemente y en estos días, pues, además parece que algo va a cambiar y eso va a ser también muy bueno para el conjunto de la población y también va a ser muy bueno para esta transformación digital. El futuro se convierte en presente. Las mujeres tenemos que estar ahí para que ese futuro que se convierte en presente también tenga nuestro nombre. Y con esto finalizo y de nuevo, miles de gracias. Y tu currículum es sorprendente y está claro que además de ser un emprendedor, de ser una persona con cientos y cientos de ideas te caracteriza tu inteligencia. Pero también es intuición, en este caso femenina, creo que la bonomía de una buena persona que también me parece que es muy importante. Así que yo ya os dejo con Luis Martín. Me voy a tener que ir pronto, por lo tanto, lo voy a dejar solo, lo voy a pedir a Javier que se venga a sentar aquí con él y que lo acompañe porque a las 11 y 20 me tengo que marchar a otra cuestión entonces me voy a sentar ahí a escucharlo. Muchísimas gracias Luis. Lo puedes poner aquí. Vamos a poner la prótesis esta sobre todo. Sobre todo, muchísimas gracias presidenta. Para nosotros, para la compañía que yo represento y también para lo que representamos como compañía pues es un privilegio estar aquí hoy y es de esas cosas al final en una posición como esta pues uno tiene que hablar de vez en cuando. Pero a mí no me vuelve loco eso de estar todo el día de charlas. Pero esta la tenemos marcada desde hace tiempo en... Bueno, estos son mis hijos que me han hackeado la pantalla. Dejadme que... El mayor y el pequeño. La mayor y el pequeño. La mayor que... Pues que es de estas pocas como tú decías que estudian matemáticas y es un... Yo soy físico y es curioso ver cómo en una sociedad que teóricamente tiene menos barreras para hacer cualquier cosa yo cuando ingresé en la facultad había un 52% de mujeres y un 48% de hombres y eso ha ido declinando. Y no es un tema de España ni un tema de Galicia ni un tema de Pontevedra. Hay múltiples movimientos en Estados Unidos que se llaman Women in STEAM que es Mujeres en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas porque realmente mi hija que estudió en Francia pues eran... Me parece que 8 en una clase de 100. O sea, no es un... O sea, el mundo occidental al abrirse las opciones pues abre opciones donde las mujeres no están interesadas. Y déjame que... Yo cuando trabajaba en Microsoft patrociné muchos años un evento que se llamaba Campus Party. Y dejé de patrocinarlo. Esto era al principio de los 90 que era una feria tremenda de estas que iban chavales. Bueno, aquí suben tú de Galicia.net en sus días también. Y una de las cosas que... Yo decía, en un mundo abierto no tiene sentido montar un evento en algo, en lo que sea, en cocina, donde estés limitado, o sea, donde no venga más de un 6% de chicas. O sea, algo no tiene sentido dentro de la organización si en un mundo donde hoy los que podían ir a aquellos eventos pues pueden tener 30 años o entonces tendrían 18, 20, no van. algo estamos haciendo mal. Y es una reflexión que es muy, muy pertinente. No es... a veces se puede entender como una proclamación política pero es un problema serio. El otro día lo decía y déjame que siga con la anécdota. Hace poco hicimos, es la segunda vez que hacemos en España un gran evento de inteligencia artificial. Entonces, pues, teníamos, pues intentamos encontrar, nos trajeron, eso lo hacemos con una empresa norteamericana y trajeron, pues, 8 o 10 de los mejores casos del mundo, ¿no? Entonces, entre ellos solo había una mujer que además no quiso hablar y con lo cual al final del evento pues no había mujeres. Venía una del Banco Santander, al final no vino. Teníamos dos entre 8 o 10. Primero, nos frieron en Twitter, o sea, no... muchas veces... Pero luego el CEO de la otra empresa que es un español que es una inminencia del mundo que es súper matemática y decía, joder, si es que la estadística dice que hay menos que no sé qué. Pero eso es innegable, o sea, no es algo hay que hacer. Miramos, por ejemplo, hay una web que se llama Women in Machine Learning, o sea, mujeres en Machine Learning y en el mundo hay registradas 1.500, de ellas tres españolas que trabajan en la academia, o sea, en la universidad, no eran susceptibles de... Entonces, es un reto que hay que tomárselo muy en serio porque desde el punto de vista de la libertad, a nadie le impide una chica, pero desde el punto de vista del interés, la realidad es que no van. Y la reflexión que hacía el otro día la nueva vicepresidenta era, si no estamos ahí no influimos y eso es verdad. O sea, si no estamos ahí igual no interesa tanto un 52-50, bueno, somos iguales un hombre y una mujer, pero claro, un 6-94 no es equilibrado para nada, ¿no? Entonces, es realmente algo que hay que hacer y a nivel de capacidad no hay un problema, a nivel de inteligencia no hay un problema, pero a nivel de interés sí lo hay y yo eso creo que... y el problema es que va declinando, o sea, que no es algo que tendrá el agua cuando no la bendicen, ¿no? Entonces, muy gran punto. Nosotros estamos muy obsesionados con eso, tenemos eventos constantemente alrededor de mujeres en este tipo de cosas, pero por la parte del diseño, sin embargo, que es otra parte muy digital, ahí hay legiones, o sea, que no es... es un tema soft y yo creo que hay que hacer una reflexión muy interesante y muy pertinente ahí, ¿vale? Bueno, la compañía que yo represento que es Barrabés tiene esta misión que quiere decir que innovamos para dejar nuestro galito de arena en sociedades que tengan más opciones que oportunidades, ¿vale? España y Galicia con su historia un poco más atrás todavía unas veces más y otras veces menos, pero España en general viene a ser un país muy pobre, no pobre, muy pobre. O sea, es un milagro lo que ha ocurrido civilmente, cómo se ha levantado España en el siglo XX y cómo hemos llegado a donde hemos llegado. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa en San Francisco, otra en México, otra en Finlandia y cuando tú miras aquellos países, aquellos países son países de opciones, son países donde el valor se reconoce, donde la gente paga suficiente como para allá márgenes que te permitan pararte a pensar y entonces la gente maneja opciones, yo hago una cosa o hago la otra y si me dedico fuertemente a hacer una cosa y tengo tiempo de reciclarme, pues puedo tener éxito en lo que estoy haciendo. Y España, desgraciadamente, todavía es un país de oportunidades y hay una gran diferencia entre la oportunidad y la opción. La oportunidad es ese tren que tomas o dejas y la opción es algo que tú decides que pueda hacer y nosotros, pues no sé si lo conseguiremos, no sé si una generación es suficiente para hacer esto, pero eso es lo que nos impulsa cada día a ir a trabajar. Un poco por contar el origen, que no lo tenía pensado porque a veces pensamos que lo... Pero nosotros venimos de ser una empresa familiar de más de 100 años y básicamente el bisabuelo de nuestro fundador, Carlos Barrabés, pues tenía una tienda de todo de estas en un pequeño pueblo del Alto Pirineo Aragonés, en la frontera con Francia, que era uno de los pocos pasos que había entre España y Francia. Entonces, él le vendía a la gente que iba por allí, pues a los vaqueros, a los viajeros, a los comerciantes, les vendía de todo, sobre todo, y era una obsesión que él empezaba a tener, eran botas. Estas son algunas de las imágenes de Benasque en aquel entonces. Y esto es el sitio donde estamos. Déjenme que se lo pinte un poco. Esto es la frontera con Francia. Esto es el pueblo de Benasque. Esto es la estación de Cerler, de esquí, que no sé si alguno ha ido por allí. Y este sitio es conocido por varias cosas. Primera, están dos de los macizos con mayor número de 3.000 de la península, con lo cual todos los montañeros o muchos de los montañeros van allí. Y luego, nosotros desde Barrabés hemos ayudado un poquito a ponerlo en el mapa, pero ha habido dos que la han hecho de forma muy grande. Aquí está la cabaña del Turmo, que a los que les gusten los celtas cortos en la canción de 20 de abril del 90, pues está ahí. Y luego, si han visto la película esta de palmeras en la nieve, pues lo tropical es Guinea, pero la parte de la nieve está aquí en el pueblo de Cerrer. Entonces, este es el sitio donde estamos. Y el paso a Francia, pues era este paso por aquí. Aquí es un sitio privilegiado, es el valle, yo creo, más bonito del Pirineo. Aquí, la República hizo una carretera para pasarla a Francia siguiendo el camino normal, pero se quedó cortado, con lo cual es un culo de saco donde o vas o no pasas. O sea, no es un sitio de paso donde puedas ir y aún así está muy interesante. Y nuestra historia empieza porque Carlos y su hermano ven que la estación de esquí está allí, pero que empieza cada día a venir más gente a hacer montaña. Entonces, ellos se van a estos dos sitios, aquí y aquí, que es donde aparcan los coches, y toman las matrículas de los coches. Eso ahora sería ilegal según la nueva GPRD y cosas de esas, pero entonces, hace 30 años todavía se podía hacer. Y entonces, se pone uno a cada lado del pueblo sobre todo los domingos por la tarde y anotan las matrículas y toman un cronómetro. Y entonces ven que los montañeros no paran. Los esquiadores sí se quedaban allí en los hoteles del pueblo, pero los montañeros subían arriba, dormían en vivac, bajaban, y entonces, si pasaban menos de un minuto entre un lado y otro del pueblo, es que no habían parado para nada. Y dos, es que el coche daba muy poco. No había nadie que estuviese dos horas parado en el pueblo, no había nadie que parase. Y entonces decidieron hacer una tienda anuncio. Entonces, en un pueblo de entonces 800 habitantes levantaron una tienda de siete plantas, que básicamente tenía dos grandes anuncios. Tenía un rocódromo en medio, a la derecha, a mi izquierda, a su derecha, ven un escalador y aquí un esquiador. Eso es lo que... Y con un carácter muy específico y es alta tecnología. Entonces, alguien que estaba siguiendo un poco esa visión de su bisabuelo, esta tienda en el año 98 de 24 expediciones que hubo a picos de más de 8.000 metros, equipo 18. Es decir, Carlos empezó a trabajar con las marcas, a diseñar nuevos materiales y esto fue algo que estuvo. Luego, hay otras cosas que los que somos de provincias entendemos que a veces son grandes regalos que nos da la vida en el territorio, en menos que no me digan por qué, hay un centro permanente de física donde cualquier físico, si alguno de ustedes es físico, puede montar una reunión o un congreso, allí en verano siempre hay tres o cuatro premios Nobel paseando por el pueblo y cualquiera puede pedir el espacio para reunirse. Si van en otoño o en primavera que no suele haber nadie dentro, hay una ecuación en la puerta, si la resuelven le dan el código y pueden entrar también. Eso es él. Y Pedro Pascual que fue el fundador de todo eso le habló a Carlos en los años 80 de Internet. Y le dijo, mira, esto para la ciencia es la leche porque podemos intercambiar documentos y Carlos le dijo, oye, esto para la ciencia será lo que tú quieras pero para vender va a romper el mundo. Y entonces el otro dejó de hablarle dos años porque le parecía una herejía lo que le había dicho, que una cosa tan perfecta para la ciencia la fuesen a dedicar a esa cosa tan mundana de vender. Pero esa fue la realidad. Y entonces, bueno, pues de esa idea en el año 98 pasamos a, o Carlos montó la primera web en el año 92 y estábamos hablando antes de cómo puede ser si no había ni medios de pago pues no lo sabía. De hecho, se monta el primer e-commerce de Europa en el año 93. O sea, un sitio con capacidad para vender y me preguntaron ¿qué medio de pago se usaba? Ninguno. No había medios de pago. La tarjeta de crédito o la transferencia se mandaba de buena fe. La gente, eran montañeros, pues no te iban a timar. o sea, la vida es así, ¿me entiendes? O sea, los medios de pago que sepáis. Entonces, entiendo que sabéis que se inventaron con el porno. El porno llegó 94, 95, o sea, y fue ya cuando se generalizaron los medios de pago en el mundo pero en el 93 no había. En el 99, o sea, en esos años del 93 al 99 el caso de Barrabés se vuelve muy conocido en España y en Europa, muy muy conocido. De hecho, pues tuvimos una gira con todas las cámaras de comercio y aquí a Pontevedra vinimos en su día y en el 99 ya se presenta una nueva versión de la tienda con todas las tecnologías y todo eso que en España supuso la mayor aglomeración de periodistas después de Bill Gates. O sea, solo ha habido una vez que ha habido más periodistas en tecnología, si quitamos el fútbol que es una categoría aparte, pero en tecnología esto solo fue superado por una de las visitas de Bill Gates. O sea, hubo una gran expectación. Y entonces, en el año 2000, yo todavía no me... O sea, yo y Carlos somos amigos desde hace muchos años pero nos costó mucho trabajar juntos porque unas no siempre piensan que si vas a ganar un negocio y perder un amigo. ese tipo de cosas entonces nos costó mucho tiempo él me llamó y me dice mira Luis, llevo tres meses sin vender una bota. Se viene gente a verme de Cádiz o de Pontevedra en el año 2000 de aquí a Benasque había un ratito. Y entonces, ¿cómo no les voy a atender? Pero, ¿qué puedo estar con ellos? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Un día entero? ¿Qué les voy a solucionar en un día entero? Dice, y esto me está generando una angustia que no puedo... Y entonces fue cuando separamos las dos marcas barraves.com sigue siendo todo el grupo de retail tiene 19 tiendas físicas vende en más de 100 países material muy sofisticado de montaña en todas sus categorías ahora se vende al peso inverso como yo digo ¿no? Pagas el miligramo más caro del mundo esas saquetas para correr en montaña que te abrigan y todo pues una alta tecnología casi vas vestido de telas de astronauta y arrancamos barraves.vis que es la consultora dedicada a eso que nos decías que es compartir con el resto de una forma que sea viable o sea no... Carlos puede ser una de las personas con más visión que yo he conocido en el mundo yo trabajo con Bill Gates o sea no no estoy diciendo ninguna tontería pero en media hora no le soluciona la vida a nadie entonces montamos una consultora que es la que la que la parte de este de este mundo que yo dirijo bueno primera cosa que me gustaría compartir con ustedes es no estamos hablando de globalización en esto de la digitalización mucha gente dice bueno que es causa de la globalización no es mentira eso ya se lo digo yo que es mentira y ahora muchas veces vemos este mapa que lo ponemos a veces hasta le damos la vuelta ponemos el sur abajo y el norte arriba o al revés o sea el sur arriba el norte abajo pero este es un mapa que empieza a ser muy ponemos el pacífico en medio y creemos que somos modernísimos que coño estamos dando la vuelta y entendemos el mundo bueno pues esto ya lo hacían los jesuitas en el siglo XVI y XVII los jesuitas se fueron a Japón y como vieron que aquello estaba muy lejos pues representaron el mundo así desde desde Finisterre hasta Japón pues que Japón quedara más o menos en medio y ya estaba pero ya lo había hecho Alejandro Magno es decir llegó hasta donde pudo hasta que se murió pues se globalizó nosotros nosotros tenemos la empresa en Finlandia en una ciudad que se llama Maulu que fue donde nació Nokia que está a 700 kilómetros al norte de Helsinki y si ustedes van allí en invierno se preguntarán qué hace allí un ser humano habiendo Málaga o Pontevedra es una de esas preguntas que uno no acaba de contestarse nunca pues el gen de la globalización yo creo que desde que nos separamos del mono está ahí metido y si nuestra especie como homínidos inteligentes nació entre el Tigris y el Eufrates pues Finlandia queda un poco retirado y sin embargo 700 kilómetros al norte de Finlandia de Helsinki hay otros mil y pico kilómetros hasta Cabo Norte que es el norte de Escantinario sigue habiendo gente no mucha pero sigue habiendo gente o sea que algo hay y esto no es la globalización nuestro tema no es la globalización es la digitalización y esta foto que muchos habrán visto ustedes es la proclamación de los dos últimos papas y como yo digo es muy buena porque compara lo mismo mismo sitio misma fe mismo culto misma ceremonia desde hace dos mil años ya no ha cambiado nada y hay unos años en los que ocurre algo y seguramente estoy convencido que hasta el 80% de la gente porque una vez que te acostumbras a las proclamaciones de los papas pues vas a ver la siguiente digo yo esto es como la final de la Champions más por allí es una ceremonia interesante pero fijaos la diferencia es decir la forma de acceder a lo digital hace que en nuestra vida lo tengamos puesto de una forma absolutamente natural y además estos temas que influyen en toda la sociedad pues nos impactan en todo es decir y hablaremos un poco de revoluciones pero si recordamos la revolución industrial pues la revolución industrial dice no es que a mí no me va a tocar porque yo trabajo en no sé qué pues mira mira vamos a tirar un poquito de historia la revolución industrial marca la aparición de las grandes ciudades y los grandes conglomerados y los músicos que quien decía que las fábricas tenían algo que ver con los músicos pues como pasamos de tener en la primera revolución industrial terratenientes a tener industriales y los industriales tenían una fábrica no tenían 3.000 hectáreas de cultivo pues como tocábamos música para los únicos que se la podían permitir que eran los poderosos pues en salas como esta en un cuarteto de cuerda porque yo que era el noble y vosotros que erais mis amigos y mis cortesanos pues me podíais oír aquí con un cuarteto de cuerda cuando nos movemos a la ciudad y se reparte un poco de riqueza y hay más gente que puede ir a a los teatros pues hay que hacer que nos escuchen 15 entonces ya no podemos poner un violín entonces no había micrófonos hay que poner 15 violines y hay que poner 3 tubas y hay que poner pues 15 violas y hay que poner 3 clarinetes entonces todos estos barrocos mueren o sea el barroco muere básicamente por un tema de business no muere porque se agote el arte entonces esto las revoluciones nos llegan a todos y lo tenéis que entender entonces nosotros estamos ahora iniciando una revolución digital y matando o al final de una de una era pues que es convulsa y que es la la revolución industrial no sé si conocéis esta web que se llama Gapminder esta es una web de un sueco que está muy obsesionado en meter datos y lo que hace es ver cómo ha evolucionado en renta no sé si esto en renta por aquí un segundo esto es en renta y esto es en esperanza y vida las sociedades a lo largo desde que desde 1800 desde que tenemos algún dato en la revolución industrial los países amarillos es Europa los rojos Asia los azules África y los verdes Norteamérica o América entonces bueno si veis cómo va pasando el tiempo pues bueno claramente las sociedades que adoptan la revolución industrial van siendo más prósperas que son las y esos saltitos pues son las guerras de todos aquellos años ahora veréis la primera guerra mundial la piña que nos damos lo veréis ahora a principios del siglo o sea como las verdes y los amarillos fijaos la primera guerra mundial en esperanza de vida y en renta y luego veis por ejemplo China que es esa bola roja tiene el gran salto adelante que estadísticamente se ve y vemos cuando China lo coge de Xi Jinping veréis que que terrible viaje hacia la la mayor renta de esperanza de vida entonces pues vemos esto un mundo que es muy desigual o sea entre estos niveles de renta y estos pues hay casi 240 veces y eso hace pues que ande gente por ahí en pateras y cosas así porque es que la diferencia a nivel de vida es de 240 veces pues yo también agarraría una patera pero aún así desde el punto de vista esperanza de vida a los que peor les va que sean los africanos han doblado su esperanza de vida o sea si yo fuese un marciano y mirase la tierra desde Marte diría estos terrícolas no les ha ido mal con la revolución industrial en media esto es como lo del pollo tenemos cada uno que comemos medio pollo pero yo me como uno entero y tú no te comes nada te comes las alas pero en media esto es lo que ha supuesto la revolución industrial sin embargo nos deja un mundo que es muy desigual y eso genera mucha inestabilidad y sobre todo que nos lo hemos comido excavado bebido y quemado desde el punto de vista de la sostenibilidad nos plantea un reto tremendo y entonces nos damos de bruces con el mundo digital y el mundo digital es absurdo aquí en Galicia había algunos de los que estuvieron investigando en la de media sobre la piedra filosofal aquella con la que tocabas el plomo y lo convertías en oro pues la tecnología digital es la piedra filosofal básicamente es una provoca una economía del absurdo es decir y esto no hace falta ser doctor en ciencias ni en historia ni en nada solo vale con ir al Carrefour o al Media Mart o comprarte por internet un teléfono que para las mismas características cada 18 o 20 meses vale la mitad o un ordenador que cada 18 o 20 meses vale la mitad o con el mismo dinero te dan el doble y esto lleva así siendo así 30 años y quizá no nos pongamos o sea quizá en el nivel de chip cambiarán cosas pero hoy vienen los ordenadores cuánticos con lo cual se disparará pero bueno cualquier cosa viene telefónica o R o quien sea o Vodafone o Orange o Yoigo vamos a nominar a todos y os llama y os dice oye que tenéis el doble de velocidad en la línea en el cable o en lo que sea o tenéis 3 gigas más en el es decir la industria que está debajo de la tecnología mejora gratis de forma permanente lo cual es absurdo nadie te da el doble de pan al mismo precio ni nadie te da un coche dos veces mejor al mismo precio por mucho tiempo que pase suele ser incluso al revés pues esto es lo que ocurre con la tecnología y es que va incrementándose su capacidad de hacer cosas de forma exponencial lleva así 30 años y esperamos que por lo menos otros 30 o 40 siga así es decir podéis esperar que cualquier cosa que hoy día lo entendéis como magia pues mañana no lo sea y si hacemos el proyecto este de turismo pues a los chinos le podemos poner un holograma del castillo y querrán venir en masa y eso hoy nos parece la leche se puede hacer pero cuesta un pastón pero dentro de 50 años pues igual va a 15 o 20 mil euros montar el castillo este en holograma allí hasta con los olores y vendrán en masa aquí o sea cualquier cosa que hoy veáis como magia se podrá hacer tecnológicamente y luego tiene otro factor muy importante que es el efecto de red y es si yo tengo una barra de pan y tú tienes otra pues podemos llamarnos por teléfono y decirnos que rico está mi pan pero nada más pero si yo tengo un teléfono y tú tienes otro nos podemos comunicar y si todos tenemos un teléfono sin haber costado más el valor agregado de todos los teléfonos forma una red que le da mucho más valor a cada teléfono que la suma de los teléfonos no sé si me he explicado o sea la suma de los panes no da más que la suma de los panes la suma de los teléfonos hay una ley que dice que el valor de esa red es proporcionar al cuadrado el número de gente con lo cual neto neto y al final del día la tecnología cada día nos permite hacer más cosas y el problema que tenemos en los entornos económicos sociales y políticos es que como están compuestos de personas pues no avanzan con tanta o sea los humanos somos muy inerciales todos en Barraver los primeros nosotros lo dedicamos a la innovación pero para cambiarle al director de un producto su manera de innovar no ve lo que me cuesta a mí también o sea que no penséis que esto es no vosotros sois muy innovadores pero la innovación también es inercial entonces esto es lo que nos ocurre todos los días y os voy a poner un ejemplo ¿no? ¿de qué pasa cuando la diferencia entre lo que se puede hacer y lo que se hace es muy grande? pues en este mundo digital y en cualquier otro mundo ¿no? pero en este mundo ahora mismo cuando la diferencia entre lo que se puede hacer y lo que se hace es muy grande el sistema que no se mueve estalla y ahora os lo enseñaré con esto esto es la industria de la música ¿vale? una industria si alguno de vosotros tiene una empresa o tiene una startup o tiene una pyme pues ¿qué le gustaría? que todo el mundo le conozca ¿no? y de hecho las abrumadoras inversiones que hay en Google es para que nos encuentren y nos conozcan ¿no? es por encima de toda razón humana le metemos ahí a Google y no sabemos lo que pasa ¿no? pero estos eran los Beatles y las Madonna y toda esta gente que no necesitaba nada ya eran hiper populares y si os fijáis esta industria pues aquí ya hay que tener cierta edad para entender esto estos son los vinilos de ocho pistas estos son los vinilos que estamos recuperando ahora estos son los cassettes y aquí nacen los CDs ¿vale? y hay una característica que es que cuando muere una tecnología pues nace otra aquí está muriendo el vinilo y aquí en esta debería haber nacido otra en esos años 93 96 y en realidad nació y no sé si a alguno le suena Napster o mp3.com es decir cuando se puede digitalizar la música y cambiarla a través de redes ¿qué es lo que hace el modelo económico en ese caso? negar la realidad y nos impide comprar o vender una pieza de música no por un euro ni un millón de euros básicamente lo impide y eso ¿qué le hace a esa gente a las que todos desde el punto de vista de negocio de conocimiento de nuestro negocio hubiéramos envidiado? pues que en 13 años el negocio el mercado se le desploma a un tercio o sea pierden un 66% de un mercado una de las industrias que más crecía y eran maduras básicamente ¿por qué? pues porque aquí tenía que haber nacido lo digital perdón aquí tenía que haber nacido lo digital claramente estaba ahí puesto y no nació bueno no nació no lo dejaron nacer de hecho al fundador de Napster lo persiguieron por todo y ahora ya puede venir Spotify y Apple con la música corre corre crece ahora si quieres ahora los cantantes han tenido que volver a dar conciertos o sea de esas cosas antes se vivía muy bien vendías discos tenía royalties y ahora tienes que volver a la carretera y ahí tenéis a los Rolling Stones con 200 años cada uno los de ACDC que se les han muerto dos ¿no? no es coña o sea yo no he visto morirse cuando yo en los 70 en los 80 la gente no se moría dando conciertos el pobre ACDC el último concierto de Madrid ya estaba muy mal del Alzheimer que es un o sea coño fijaos si cambia la industria tú has estado currando toda vale no te lo has montado muy bien te has gastado demasiado en sustancias de estas raras pero antes también y como vendían discos lo tenían o sea es que no es una broma es que como no has respetado y no has entendido lo que se puede hacer lo que se puede hacer arrasa contigo y este es el poder de la digitalización y a esto les pilló antes y lo bueno es aprender en ellos porque va a venir por todos los lados esto viene por todos los lados bueno en tiempo es como destruir 30 años para atrás y aquí he sido generoso porque no encaja totalmente pero bueno y esto es y la ley es esta ¿por qué va a ocurrir esto? porque se puede ¿por qué se podía haber establecido y por qué se ha establecido 20 años después una industria de la música digital? pues porque digitalizar una canción y transmitirla a través de redes es ridículo en coste o sea vosotros pertenecéis a un entorno social que básicamente desde el punto de vista digital tiene dos características una tenéis acceso a capacidad de computación infinita y gratuita eso es todo es decir hoy vosotros cualquiera de vosotros en una búsqueda normal en Google tiene acceso a más información que los presidentes de Estados Unidos hasta Clinton y seguramente a los de hoy también porque les lían tanto que así les va pero pero es así o sea hoy tenemos acceso a todo y eso nos obliga a repensar un montón pero esto es tan sencillo como esto las cosas van a cambiar porque se pueden hacer de otra manera y son mucho más baratas llegan a más sitios y no hay manera de esconderse de una ley tan obvia las cosas van a ocurrir básicamente porque se puede hacer entonces estamos realmente inmersos en esta tercera revolución humana que es la revolución donde el poder está en el dato nosotros hemos tenido dos revoluciones en la historia de la humanidad la primera ha sido la agrícola ¿cuál era el poder en la agrícola? la tierra que hacíamos nos invadíamos básicamente pues era lo normal si alguien tenía el poder basado en la tierra pues lo intentábamos matar y quitarlo allí la segunda ha sido la industrial la industria se civiliza un poco en lugar de invadirlo les compramos la tierra que es bastante más y el valor era el capital y sigue siendo yo no quiero decir que a día de hoy la tierra no valga vale mucho pero la podemos comprar con dinero ¿vale? y a día de hoy el valor más importante es el dato y alguno pensará este venir ayer de Madrid le afectó la altura por alguna montaña de estas y ahora os explicaré que no bueno la si alguno de vosotros por ejemplo tiene alguien tiene aquí un hotel o un alojamiento rural mi mujer tiene uno entonces hay dos sitios que se llaman booking.com o Expedia ¿saben cuál es la comisión mínima de booking.com? un 15% Expedia es un 18% y si además al alemán de turno se le ha ocurrido venir en avión en un billete que ha comprado a través de Expedia o al norteamericano de turno saben automáticamente en qué queda la comisión en un 25% o sea que tú estás ahí en ese castillo vuestro que tenéis en una casa rueda al lado y si al señor de Wisconsin se le ocurrió comprar el el billete en Expedia en lugar de que se quede con un 18% de comisión se queda un 25% esto son parte de las cosas ¿por qué? porque ellos tienen el dato tú estás pagando la hipoteca de la casa rural o del hotel tú estás pagando las señoras o los señores que lo limpian tú estás pagando las personas en la recepción tú estás pagando la publicidad tú estás pagando todo y hay alguien que tiene el dato que se lleva el 18% al 25% y si eres una famosa cadena hotelera española acabada en O que te intenta resistir en lugar de un 15% te clavan un 30% de castigo unos años hasta que te pongas suficientemente de rodillas el poder del dato es salvaje y eso es algo que hay que entenderlo y que hay que operarlo y nosotros durante estos años de la crisis económica que oye Bruselas nos daba cachetes por un 0 un 0,4% pues si España tiene un PIB del 18-19% en turismo el año pasado me parece que fue bueno no sé si tanto en porcentaje pero en los últimos años de la crisis como la estaban o sea el turismo crecía y lo demás pongamos un 10 vamos a poner un 20 para que me sean más fácil las matemáticas ¿vale? la mitad de ese de ese PIB puede ser alojamientos ¿vale? que sería un 10 la mitad de eso se puede hacer con la mitad de esas reservas a través de portales en internet cuyas propiedades no suelen ser españolas ya tenemos un 5 y se llevan un 15 eso es un 0,75 el PIB español ponle que sea la mitad que sea un 0,35 de una cosa que es Priceline que es esta empresa del señor de Booking el que quería echar a Carlos Sainz del rally este del pari de Acar que es un desgraciado no por lo de Carlos Sainz sino porque lo es que tributa al 1% en Luxemburgo y ahora mantengamos las pensiones o sea estamos haciendo una dejación ante las barbaridades del mundo digital yo no o sea el mundo digital tiene grandes oportunidades y grandes peligros entonces estos señores que es una multinacional tremenda y yo he trabajado en muchas multinacionales y las multinacionales hacen grandes cosas porque pueden invertir grandes cantidades de dinero pero a veces se les va la pinza y hay que ponerle cierto coto pues de las tres décimas que nos estaba reclamando Bruselas dos se pueden poner ahí o sea un 5% o un 0,1% del PIB español ya es una barbaridad de dinero vamos para mi empresa cuando quieran y para imagino hasta para KPMG o sea es una barbaridad de dinero entonces esas cosas están ocurriendo entonces hay que estar en Booking.com por supuesto pero el gobierno español del color que sea debería hacer una ley donde Booking.com no puede llevarse más de un 4 o un 5% esto es como cuando las primeras visas se acuerdan que se llevaban un 30% y ahora se llevan un 0,3% pero ¿cómo le vas a pedir la productividad a un señor que son dos en una casa rural frente a una multinacional de 600.000 personas o 60.000 da igual lo que sea que puede invertir miles y miles de millones el factor de escala se lo tienes que poner al quien tiene la escala no el de la no el de la PyME ¿entienden? entonces todo este mundo nos queda nos queda por hacer bueno este es algún ejemplo de lo que de esto que les digo de que este mundo digital sigue siendo absurdo las micro SDs estas que metemos en el teléfono para guardar las fotos pues fíjense en el año 2005 la top eran 128 megas nueve años después en el 2014 eran 128 gigas es decir mil veces más esta viene esta es la de 60 pavos la de 60 euros pues y en el 2016 solo dos años después ya se hizo una 10 que tiene un tera un tera significa más del almacenamiento que casi ninguno tenemos en nuestro PC por ejemplo del precio que sea no suele entonces y ahora en el 2020 pues saldrá una de 100 teras o igual ya ni sale porque en la misma carcasa del teléfono se puede albergar esto o sea que esto sigue siendo absurdo y va a seguir siendo absurdo durante mucho tiempo y tiene muchos efectos o sea esto es decir si miramos las las recesiones en Estados Unidos que es un buen sitio para mirar porque todo acaba llegando después de la segunda guerra mundial pues vemos que no hay ningún patrón en ninguna de estas ni en duración ni en intensidad ¿vale? y esta es la nuestra esta es la que hemos vivido y la que estamos empezando a superar ¿vale? y de aquí a aquí pues han pasado siete años ¿y por qué han pasado siete años? porque nosotros estábamos acostumbrados a crisis donde venía una recesión del tipo que fuese monetaria financiera fiscal de materias primas entonces se hundía la economía y cuando la cosa se recuperaba se volvía a levantar pues aparecía o sea la construcción se recuperaba los marisqueros se recuperaban se recuperaba el PIB en su modelo ¿por qué ha tardado tanta esta? pues básicamente porque los empleos no son los mismos porque hemos tenido que sustituir construcción por empleos digitales porque la nueva economía es digital y se nos crea lo que llaman los norteamericanos una economía de reloj de arena donde hay buenos o malos y buenos empleos pero vemos que no hay no se crean empleos de clase media y sin embargo esto es esto de aquí para arriba es lo que se crea perdón esto es lo que se crea esto es lo que se destruye ¿vale? sin embargo se destruyen muchos y cuando Trump que nos sorprende ganando las elecciones claro nosotros vivimos ahora en un mundo que no tiene un pacto con la sociedad es decir ¿dónde vamos a estar dentro de 10 o 15 años? pues no tenemos ni idea y entonces hay movidas pues hay 16 diputados neonazis en el Bundestag en Alemania en Estados Unidos hay un señor un poco extraño que se llama Donald Trump y si uno viaja al centro de Estados Unidos pues igual y se lo digo con todo el corazón igual no es lo peor que podía pasar porque igual aquellos elegirían algo todavía más radical y básicamente hay una sociedad desesperada nosotros tenemos Cataluña en España también y mucha de la ansiedad que se genera en todo esto es no hay una solución donde vendemos porque fíjese lo que le dice Trump a los norteamericanos es yo os voy a traer la fábrica de Apple a Estados Unidos y se la va a llevar el problemilla es que la fábrica de Foxconn que fabrica los iPhone en China hace 10 años 8 o 10 años tenía más de un millón de trabajadores la propia fábrica hoy tiene muy poco más de 100.000 sigue habiendo millones de trabajadores que trabajan para ellos pero programando y no es obvio sacar a un trabajador de la cadena de producción y meterlo a programar nos queda una generación muy dura por delante la tarea en formar y reciclar empleos va a ser ingente porque no es tan obvio Trump dice miente no pero lo que dice no tiene sentido le puede recuperar la fábrica de Foxconn pero no va a recuperar el empleo o al menos el mismo empleo y el que le ha votado es el que pensaba que iba a ir allí a firmar carcasas entonces estamos ante un momento muy interesante desde este punto de vista luego técnicamente nosotros vivimos en el mundo de hace 70 años o sea la informática de hoy por decirlo así y la de estos señores que ven ahí o sea yo empecé trabajando en IBM en la de 89 es la misma yo trabajaba con cintas de esas no sé si era tan antiguo pero había que hacer un backup y había que llevarse el bote de alcohol y los bastoncillos de las orejas para limpiar los cabezales porque en las 16 horas que duraba hacer un backup que tenía la mitad de memoria que un chisme de estos había que limpiar cuatro horas de los cabezales bueno pues a día de hoy seguimos con un modelo que tiene 70 años de antigüedad y eso se lo hemos pasado al PC se lo hemos pasado al móvil y se lo hemos pasado a la nube o sea a los entornos de internet y ahora pues resulta que le vamos a poner chips a los castaños para ver cómo están creciendo que de hecho se les está poniendo y a los nogales y hay ciertas fincas de nogales que cotizan en bolsa en base a lo que van creciendo lo que no van creciendo ¿por qué? porque se puede porque poner un chip en un nogal vale dos o tres euros si poner una antena en la finca pues vale doscientos euros si la conexión de R o de telefónica son veinte pavos al mes y por los nogales voy a sacar medio millón pues me vale la pena y si además los vendo ya como futuro a los diez años desaparezco allí se los enchufo a otro y no te digo si vale la pena ¿y por qué se puede hacer? porque se puede porque hace cincuenta años tendríamos que tener un paisano que fuese anotando todos los días que fuese enviando cartas a todos los posibles compradores pues ya me había gastado el dinero de los nogales en todo aquello y sin embargo hoy estamos así el mundo se está sensorizando porque se puede básicamente ¿le vamos a poner sensores que ya los tienen a las bateas? sí ¿va a haber alertas digitales? sí todo esto que se puede hacer se puede hacer y todo eso genera una cantidad de datos increíbles hablamos del coche autónomo este que gira y que es una que es una cuanto antes pensemos en la tercera edad pues mi padre está enfermo ya le cuesta desplazarse imagínate que yo le pudiese mandar el coche a casa y que me lo trajese sin más pues son cosas que vienen pero por ejemplo fíjense esa tontería que está haciendo el coche que es un giro a la izquierda ¿vale? ¿qué tiene que pasar para que el coche gire a la izquierda? pues que los sistemas que no los vamos a comentar aquí sepan al 99,999999% que no hay uno de Pontevedra cruzando la calle porque como no esté al 99,9999% pues tenemos un lío entonces para hacer eso si estamos aquí en Pontevedra girando en esta calle a la izquierda donde el parking o a la derecha o ahora gira luego al parking no puedo comunicarme con Wyoming con el centro de datos en Wyoming a que me dé la respuesta porque ya he pillado al de Pontevedra y a uno de Salamanca primo mío que cruzaba al lado eso no puede ser los sistemas tienen que tener un montón de capacidad de cómputo dentro de ellos mismos y el coche debe pues ir al centro de control de Wyoming que le falta gasolina porque tiene media hora para echar gasolina pero tiene que resolver un poco de tiene que resolver por sí mismo todo ese tipo de cosas no sé si han visto las fotos estas de coches autónomos suelen ser coches híbridos porque si fueran eléctricos normalmente consumen tanta energía en todos los supercomputadores que llevan que les dura cuatro minutos bueno pues eso es lo que nos viene un mundo que en la nube va a tener inteligencia sí pero en las cosas que sí cuando mandemos tractores en lugar de perdón drones en lugar de tractores a cultivar los campos o a cuidar las vacas o a ordeñar o todas estas cosas pues seguramente habrá una conexión con un sistema central pero habrá muchas cosas que haga el drone de forma autónoma porque no no puede ser de otra manera y entonces tendremos que hacer un poco tenemos que avanzar hacia modelos donde nos comportemos como el sistema nervioso humano donde al cerebro no le llega ni la diezmilésima parte o la diezmillonésima parte de las señales que se producen en nuestro cuerpo porque hay sistemas autónomos o sea yo no no soy consciente de cómo manejo mis intestinos ni la sangre o sea yo digo menos de una diezmillonésima parte de las señales me llegan al cerebro porque hay sistemas autónomos bien todo esto si ustedes leen periódicos pues la cantidad de datos de vídeos de todo eso que se generan a día de hoy no tienen sistemas autónomos para ser gestionados y todo esto va a tener que ir y lo bueno de esto nosotros con esta empresa de inteligencia artificial que hablábamos las han participado una empresa de coches autónomos chinos que están entonces ¿y por qué? y decían los chinos dicen hemos entrado en esta empresa de inteligencia artificial porque entendemos que hay 700.000 procesos tanto en la parte de fabricación como de funcionamiento del coche que pueden aprovecharse la inteligencia artificial ¿y qué es la inteligencia artificial? la aplicación de las normas de toda la vida a un sistema que piensa por nosotros y ve un poquito más por nosotros pero no lo puedes dejar solo a ver los datos que hay le tienes que dar sentido es decir pues estamos viendo modelos de cultivos por ejemplo y entonces tú mete los datos que para eso es bueno tenerlos porque si no los tienes no puedes meterlos mete los datos y los sistemas te dicen bueno pues con estas cuatro cosas que hicieras podría ser un 17% más rentable que es mucho ¿vale? pero si no hay nadie que entienda no puedes decir pues esto tiene sentido y esto no tiene sentido igual de ese 17 pues te vale un 12 y eso es lo que todos hay una gran oportunidad en ir metiendo reglas de negocio o de nuestras cosas en modelos automáticos y esto todavía no ha surgido ¿vale? y hay ocho tecnologías que van están cambiando y van a cambiar de forma radical los negocios como los tenemos la primera es la nube y nos parece que la nube está superada la nube es esto de que nos conectamos a internet y nos conectamos a un portal pues que nos dice el tiempo o que podemos comprar y vender cosas o que incluso podemos comprar y vender billetes de autobús incluso compartir un coche en bla bla car o en Airbnb alquilar un piso o lo que sea y eso nos parece que está superado bueno pues no sé si han leído la noticia hace poco de que Microsoft ha pasado Google en valoración en bolsa y básicamente por una promesa es que Microsoft es una empresa de nube o sea la nube no está superada ni mucho menos y puede llegar a mucho más la segunda es la realidad virtual eso que pone VR y la realidad virtual va a cambiar absolutamente la forma de relacionarnos con nuestros clientes o sea el mundo del marketing si quieren de las experiencias pero sobre todo la educación la educación no va a ser lo mismo o sea yo estoy en China y puedo estar dentro del castillo este que tienen ustedes aquí o de la catedral de Santiago o de la gran muralla china es igual y puedo estar con unos niveles de realismo si no han probado unas gafas de realidad virtual les animo a que lo hagan luego está la seguridad la seguridad nadie sabe lo que es a veces nos piden el código en un pues en el Carrefour y le decimos que no lo damos porque tenemos que mantener nuestra privacidad y luego vamos a una playa nudista y ponemos las fotos en Facebook con lo cual uno no sabe muy bien que hay un dato muy interesante no sé si se acuerdan cuando le robaron a Scarlett Johansson a la actriz esta las fotos desnudas del móvil pues eso le puede pasar a cualquiera lo que no puede pasar es que el siguiente trimestre sea el récord de la historia de ventas de iPhone en crecimiento con lo cual nadie sabe lo que significa seguridad para nadie porque si yo veo que yo tengo un chisme y que me roban las fotos de nudo que me las roban no que yo las haya publicado que me las han robado y yo intento demandar y al mes siguiente el mundo en general compra ese dispositivo como locos pues no sé si alguno pensó que dentro iban las fotos o que era una campaña pero si no no encuentro ningún motivo para entonces nadie sabe a día a día qué es lo que representa este tipo de cosas luego está la inteligencia artificial el artificial intelligence y el big data esto es muy importante yo les animo a todos a que empiecen a probarlo la inteligencia artificial a día de hoy tiene herramientas muy sencillas como era el Excel hace 25 o 30 años si alguno de ustedes trabaja en una administración pública una empresa medio grande a día de hoy casi todos los los modelos de control financiero que tenemos son herramientas que se crearon hace 25 años por el listo del Excel básicamente y luego se han ido evolucionando bueno pues ahora estamos en el mismo modelo pero para los entornos de inteligencia artificial hay herramientas de escritorio que ustedes pueden manejar online de forma muy sencilla y les animo a que no tarden ni un momento y luego ni el big data pues básicamente la sensación de que tenemos que cuidar los datos y tenerlos la otra cosa es el internet de las cosas internet of things que es básicamente que todo puede estar sensualizado y conectado en el mundo y luego hay dos temas que son bastante peculiares que son el blockchain y el 5G ¿vale? y déjenme que me detenga un segundo ¿alguien sabe lo que es el blockchain? blockchain la tecnología que hay debajo del bitcoin el bitcoin le suena un poco más ¿no? que son las monedas virtuales bueno el blockchain tiene que es la tecnología que soporta el bitcoin básicamente es romper los modelos centralizados es decir hasta ahora si yo hacía una transferencia de dinero entre tú y yo pues yo tengo mi cuenta en un banco y ese banco hace una transferencia al tuyo la transacción se asegura de que la transferencia se haga porque si a ti te llegara el dinero y no se sacara el mío estaríamos creando dinero y si mi dinero saliera el tuyo y no llegara el tuyo estaríamos destruyendo dinero pero esa tecnología existe pero hay dos entidades centralizadas que soportan todo esto lo que hay debajo del blockchain no es así es yo le hago una transferencia a él y lo publico y hay un montón de gente en el mundo que replica ese libro contable y cuando él quiere demostrar que mi transacción se ha producido lo que hace es preguntar y con que cinco o seis digan que esa transacción ellos la tienen anotada ya vale entonces pasamos de modelos de gestión de la verdad centralizada es decir mi banco y tu banco eran los dos únicos que podían hacer eso a que la red nos diga qué es lo que realmente ha pasado esa es una de las cosas la notarización de la realidad pasa de estar centralizada a estar distribuida y esto lo tenéis que entender no digo ahora a veces no me explico bien pero leed un poquillo de ello qué es el mundo y luego hay otra cosa que es el 5G el 5G todos pensamos que era el 4G pues para vendernos nuevos teléfonos o para que Telefónica nos subiera la tarifa no es eso igual era así hace cinco años cuando empezaron pero a día de hoy no es el 5G se inventó para que viéramos todos televisión como los japoneses en alta definición por la calle entonces para hacer eso las antenas no pueden ser como las antenas normales primero hay que poner una antena cada 25 metros y esa antena tiene que ser un supercomputador y como estos ingenieros van despacito con sus protocolos y todo esto 5G se lanza en Tokio 2020 en 2020 pues les sobraba tiempo esto ya funciona nosotros tenemos la empresa de Noglu de Finlandia que es donde nació Nokia porque es la primera ciudad 5G del mundo entonces esas antenas bien bien no son antenas son supercomputadores y entonces da tiempo para empezar a idear cosas y que le han puesto los finlandeses y ahora los coreanos y ahora los japoneses a la antena pues un componente de pago entonces la antena me sirve para pagar un componente de sanidad me sirve para pedir cita al médico un componente de smart cities puedo controlar los semáforos o lo que sea un componente de logística un componente de lo que se os ocurra de revisión del aire y entonces tengo fijaos capacidad de operación en la periferia y capacidad de decisión y de notarización en la periferia los negocios en 10 años se van a parecer muy poco a los que tenemos hoy día porque la mentalidad centralizada de los negocios que llevamos a lo largo de toda la historia por la ley que os he dicho porque se puede se van a descentralizar básicamente porque hay tecnologías que están ahí y se pueden hacer de otra manera ¿por dónde va a salir esto? pues tampoco hay que o sea no lo sé porque si no sería multitrillonario ya estaría diciéndole esto como van a ser todas las empresas del mundo pero esto va a tener un gran impacto esto es para el negocio como la ley de la relatividad de Einstein para la filosofía que fue a principios del siglo XX esto es un cambio muy grande es decir todos los negocios a día de hoy a nivel de operación y a nivel de decisión estaban muy centralizados o por lo menos la operación estaba muy concatenada en procesos muy similares ahora mismo pueden estar absolutamente distribuidos y luego tenemos una fractura social yo ahora si hiciera un poco como en las parroquias de la Galicia profunda y de la Salamanca profunda donde yo vengo pues podría poner a este lado los millenials allí las mujeres se sientan delante y los hombres atrás pues podría poner aquí los millenials y aquí los no millenials con una raya bien clara en medio porque somos dos generaciones distintas yo que he nacido ya con la tecnología que mi primer trabajo no puedo ni 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 identificarme un millenial un millenial se identifica porque no ve la tele cuando alguien no ve la tele ese es millenial seguro hay alguno que se escapa pero por decirlo así que vive absolutamente e intermediado digitalmente y entonces cuando yo tengo una industria conservera pues hace siete ocho años me metí en el tema de las redes sociales porque me parecía no le saqué nada aquello no iba muy allá me volví a la tele la tele me dio y desde hace unos meses que es lo que nos dicen todas las empresas de consumo la tele se ha despeñado ¿vale? pero se ha despeñado hasta cierto punto porque yo tengo 51 y la veo de vez en cuando entonces nos quedan unos años ese intermedio de esa generación en el cual vamos a tener que tener dos diálogos uno para la gente que solo vive en internet que tiene un tipo de diálogo y un tipo de escucha y otro para las que no vivimos solo en internet por muy digitales mi primer trabajo fue digital y no he dejado la tecnología hasta hoy pero no es lo mismo haber visto toda esa evolución que haber nacido ya un problema que por ejemplo los jóvenes que nosotros contratamos no ven el valor de lo digital como siempre lo han tenido es así o sea no ven lo que era no tenerlo no ven lo que era no tener un móvil pues lo tienen y a veces les hacen proyectos que les sacan un 15 o un 20% del potencial porque nunca han visto la diferencia entre tenerlo y tenerlo pero este es un problema muy grande que vamos a tener que acometer en el eso y luego me gustaría decirles como se nosotros tenemos una forma de una de tantas de solucionar esto entonces en un mundo tan abierto donde la tecnología está teniendo tanto impacto donde bueno pues la realidad las sociedades sobre todo las impulsadas por la revolución industrial tienen un nivel de economía y de bienestar si nos comparamos sobre todo con los que están peor muy muy avanzado esta época del postconsumo donde prácticamente desde el punto de vista de conocimiento se puede acceder a todo pero desde los otros puntos de vista en lo material pues también vivimos en un mundo privilegiado en el mundo occidental nos tenemos que meter en el mundo de las experiencias en el mundo de realmente qué es lo que está buscando el ser humano y aquí pues me gustaría compartir con ustedes toda la metodología que hemos arrancado aquí con un ponte vedresano de pro que es Alberto Barreiro que es una de las mentes más claras en el diseño en Europa es el que inventó todo el customer experience para Yahoo en su día y trabaja con nosotros y es de Ponte Vedra y no quería dejar de mencionarlo es una mente preclara y toda esta metodología que hemos desarrollado bueno que ha desarrollado y que estamos usando parte de lo siguiente a ver todo este modelo capitalista que hemos seguido la teoría de Adam Smith decía que si yo tengo un restaurante y tú vienes a comer lo que yo intento es venderte la peor comida posible al mayor precio posible y lo que tú quieres es pagarme lo mínimo posible por la mejor comida posible eso es un enunciado muy norteamericano aquí en Galicia te dan de comer siempre muy bien y a poco precio pero esta es un poco la teoría y entonces como hay muchos restaurantes y muchos clientes esas fuerzas se equilibran pero desde el interés propio no desde el interés mutuo entonces hablaba la presidenta ahora de la colaboración realmente son fuerzas que no se pueden parar es decir antes lo que intentábamos era el negocio tener su mayor beneficio la gente tener el mayor y de esas fuerzas divergentes tener ese equilibrio bueno pues ahora lo que tenemos es que intentar generar valor compartido ¿por qué? ¿por qué? porque se puede no os voy a decir porque se puede como en los colegios pero es con lo único que tenéis que salir de aquí la capacidad de interacción a través de esa capacidad de computación infinita y gratuita que tenéis es tan grande que los niveles de interacción pueden crecer ¿y cómo construimos esas cosas juntos? lo primero teniendo un propósito en un mundo de internet la característica objetiva no es que tenga que desaparecer yo no puedo dar de comer mal ¿vale? no puede entrar nadie ahí con dolor de estómago pero siempre va a haber uno que venda más barato o más caro o le ponga más almejas a las faves con almejas que no sé si eso se hace mucho por aquí pues otra cosa todo lo que es objetivo más rico más rica la carne el cordero más alimentado con más música como el buey ese que se le dan cerveza o sea ya no le puedo dar más cerveza al buey no puede ser mejor los años de curación todo el objetivo se puede empatar y además se puede buscar a un golpe de clic o sea yo puedo ver que hay alguien que está haciendo otra cosa con lo cual el objetivo ya no es un valor hay que empatarlo pero no nos tiene que volver loco no puede ser un uno nadie va a venir a mí por un uno por mil más que alguien sin embargo si van a venir a mí por lo que yo represento por cuál es el propósito que yo tengo eso es algo como es muy fácil de divulgar porque el acceso a lo que yo soy está un golpe un clic es decir es gratuito e infinita la capacidad que tengo de comunicar yo puedo poner un propósito que sea relevante y tenga significado y la gente lo que va a hacer es unirse o sea intentar unirse a ese propósito algo se quieren la gente quiere hacer cosas en común porque es normal que sea algo valioso que dure en el tiempo que de alguna manera les llene sea algo de verdad y que tenga ese significado entonces lo primero que tenemos que buscar es una afinidad ¿dónde se busca la afinidad? en los valores yo tengo que representar algo pues puedo representar valores ecológicos o puedo representar valores eficientes o puedo buscarte el estrés en un mundo en el que hemos matado a Dios estas cosas son muy importantes la gente no puede no puede vivir sin cosas en las que y eso es una cosa que estamos haciendo el otro día estuve reunido con un empresario exitoso que no quiero que está haciendo hoteles para tener experiencias entonces te metes ayahuasca te metes cosas de esas porque la gente va buscando esas cosas o sea cada vez más somos muy de tener afinidad en valores y además lo digital nos está llevando a eso antes de las redes sociales yo bajaba a un bar y aquí en Galicia pues podía haber uno del Celta otro del Depor y tenías que cortarte un poquito pero ahora como vives en Facebook o en Twitter pues hay o sea tú solo vives aquí por ejemplo en Pontevedra Vigo pensemos que todos sois del Celta ¿vale? y algunos del Pontevedra pero bueno mayormente del Celta que es más fácil para mí pues tú vives con los del Celta pero no solo con los del Celta con los del Celta del Barrio Alto de Vigo y te da para tener 5.000 en tu grupo de Facebook y además que son vegetarianos y que se visten con zapatos de cuero y el mundo a día de hoy te da para eso con lo cual tú vives en micromundos donde estás absolutamente rodeado de todo eso entonces eso desde el punto de vista si queréis de desperpento tiene que estar desde el punto de vista de la lógica metido en todos vuestros negocios yo tengo que significar algo y la operación de lo que hago tiene que reflejar ese propósito no sé si esto queda un poco claro ¿vale? entonces tengo que manifestar cuál es esa afinidad en valores los valores son importantes para dos cosas primero para tener clientes y segundo para tener empleados por decirlo así la gente en un momento como este que hay trabajo y que se puede elegir entre más cosas elige a los sitios a donde quiere trabajar incluso aunque sean malos para su carrera ya no somos un país tan pobre es decir ya no hace falta trabajar 20 horas al día como cuando yo empecé a trabajar porque quería abrirme camino sino que ahora hay muchas más oportunidades honestamente miremos los niveles de renta entonces uno quiere trabajar en cosas que signifiquen cosas para ellos la lucha por el talento es una lucha de transparencia yo tengo que significar lo mismo para un cliente o para un usuario que para alguien que quiero que venga a trabajar conmigo y eso es una cosa y luego tengo que tener una armonía en los hábitos si a mí me gusta la comida eco pues me tienes que poner comida eco hecha de forma normal entonces nosotros le damos a esos usuarios productos y ellos interactúan con esos productos a través de experiencias bueno ¿cómo es este este entorno de significados? pues déjenme ponerles algún ejemplo es decir nosotros podemos ir a un café porque es más barato con lo cual uno es más barato que el otro pero eso es una forma de muy poco valor de hacerlo luego puede haber un café enfrente que haga mejor café bueno pues como tiene mejor calidad me voy para allá pero sigue siendo un criterio objetivo luego puede haber otro ¿vale? que tenga un entorno emocional y aquí ya empezamos a tener cosas que no se compran con dinero pues los camareros son más simpáticos es un entorno igual antiguo no sé me gusta lo que hay ahí entonces el café es un poco peor es un poco más caro pero oye tampoco tomo café todos los días voy ahí o aunque tome café en ese rato o sea quiero disfrutar realmente de esa experiencia y puedo ir por allá y entonces el del café bueno lo dejamos luego puede haber otro que vayamos los amigos del fútbol y los amigos del fútbol aquí o del baloncesto que yo fui profesional de baloncesto solíamos ir a bares muy guarros y muy feos o sea ni calidad ni precio ni nada pero era el sitio donde te identificabas con la tribu e ibas a un sitio de eso aquí puede haber algún doctor o algún miembro de la academia de ciencias políticas y morales y van a bares de tertulia pero también un bar de tertulia significa algo de esto uno no se queja del café ni de que sea caro y esto es un sentido de asociación o de unión mucho más potente y el último puede ser pues donde yo conocía a mi pareja donde el café es malo el sitio es terrible pero de vez en cuando voy ahí porque tiene una experiencia que es imbatible no se puede comprar con dinero ni se puede entonces a este mundo realmente es al que vamos a este mundo de los significados que significan las cosas para mí y para tener ese significado esa conexión yo necesito tener un propósito le voy a poner un ejemplo por ejemplo en retail nosotros hemos estado hace poco con un gran presidente una gran compañía europea del textil en San Francisco y le llevamos a ver esta tienda se llama Everlane aquí igual en Galicia con Adolfo Domínguez estáis más acostumbrados pero esto es una ropa que no dice nada tú entras allí y no te dice nada y sin embargo tiene un éxito tremendo yo tampoco soy un ejemplo de fashion pero pero ya os digo ni aunque no seas nada aquello no dice nada y entonces todo muy cool y su propósito es transparencia radical y entonces ellos te dicen con transparencia lo que le cuesta hacer cada prenda es decir nos ha costado pues 2,75 el material nos ha costado 0,35 hacerlo coserlo tintarlo darle la presto y transportarlo total 6,70 y tú pagas 15 pavos y eso te lo dan en la etiqueta entonces hay una carga moral en la simple compra de un jersey soso porque normalmente nadie se compraría pero como es un tiene un componente ético voy y me lo compro y eso es es así hace poco estuve también con otro gran banco allí y fuimos a visitar un fondo de inversión que invertía en cosas o sea que tú estuvieses tranquilo desde el punto de vista ético pues por ejemplo tú no querías invertir en tabacos ni nucleares o sea las cosas que tú solo en renovables y te decían y le decían esto del Banco Europeo y el interés es muy alto el 25% más bajo del rango de la SEC como son ricos o sea lo único que quieren es invertir en cosas que les dejen tranquilos que están y era un fondo que estaba entonces cada día vamos a ver cosas de estas que nos lleven hacia yo no diría la autenticidad sino hacia mi autenticidad y como hay 7.000 millones de personas en el mundo y el acceso a este tipo de cosas es gratuito como hemos dicho porque se puede vamos a tener que exponernos a ese mundo infinito diferenciándonos de los demás con un propósito mirad que bien les va a estos el primer año vendieron 11.000 euros bueno dólares que no está mal el segundo medio millón en el 2016 100 millones en el 2017 esto ya es bueno hay colas todos los fines de semana delante de la tienda ya os digo si alguna vez vais le hacéis una foto a la cola porque entrar bueno salvo que estudiéis moda y eso no digo que no pero es interesante estudiar el fenómeno en el 2017 igual ya se les ha acabado lo de la transparencia porque ver un fondo que los quiera comprar entonces ya cuando viene un fondo con miles de millones igual no dejamos lo de la transparencia un ratín pero esto es lo que o sea todas las cosas que tengan un propósito y un significado van a tener adherencia por parte de un mundo que es plano y que se puede acceder a lo vuestro de forma sencilla y se puede porque se puede es decir debemos pasar de commodities es decir de productos de servicios a experiencias y a relaciones con significado es decir pues que yo vaya al castillo ese que decía la presidenta antes y vea pues 120 especies diferentes de camellias y no sé qué entonces pues aunque no me gusten las camellias coño paso un rato allí flipando esa es una experiencia para toda mi vida y eso nos diferencia desde el punto de vista del coste o del precio voy hacia modelos premium y nos diferencia también de forma esencial es decir hago cosas entonces yo tengo que ir a esta parte tengo que ir todos mis productos y mis servicios deben ser relaciones significantes y experiencias tengo que ir a entornos relevantes todo lo demás se puede empatar todo lo demás es ir a Amazon a ver dónde me compro la sal para la piscina o para el lavavajilla más barata y eso es deshacer todo es ir a Booking que a Booking puedo ir a ver el precio y la conveniencia yo trabajé hace unos años para una empresa muy grande de hoteles y entonces este hombre el dueño me decía es que tengo 350 hoteles en el mundo 3.000 millones de deuda y ha acabado siendo una foto y un precio en Booking.com esa es la realidad de mi vida e hicimos un proyecto que se llamaba The Beach House que era para surferos entonces montamos un hotel viejo que básicamente se repintó una experiencia que era la mayor ola artificial del mundo y el mayor rizo artificial del mundo bueno pues Booking.com pasó a usarse para los amigos de los que habían conseguido una reserva en ese hotel que pudiesen estar cerca porque la parte esa del rizo y del chill out se podía acceder entonces hay que hacer todas las cosas con un propósito y un significado y vosotros aquí en Galicia en Pontevedra también tenéis una cosa que se llama Camino de Santiago que es una barbaridad desde el punto de vista objetivo y es que la gente coja se ponga las botas y se vengan dando hasta aquí chinos no tienen nada no son católicos son creen en Confucio o en nada o en Mao Zedong o sea y vienen eso es propósito tenéis marcas y alrededor de ese conjunto vosotros tenéis la habilidad de toda esa imagen de la Galicia mágica es algo que no se puede pagar no se puede crear Galicia mágica no sé si yo tuve que ir a Qatar por unos temas de deporte hace años y no se les había ocurrido otra cosa que arrasar la ciudad vieja y crearla como un parque temático al lado porque no va nadie o sea los europeos pues nos vas a Qatar y aquello es curioso pero joder es como si os cargáis este palacio y lo ponéis hacéis un parque temático de la Pontevedra antigua ¿sabes? ahí al lado no sé qué gracia tiene la cosa bueno pues ellos pensaron que sí y no la tiene entonces vosotros tenéis muchos de los valores que pueden generar un propósito diferencial para el mundo y eso no se compra ni se vende mirad ¿por qué están comprando los ricos clubes de fútbol? sobre todo estos de segunda son más rentables que los de primera de los que ni suben ni bajan porque te dejan tres millones al año ¿por qué? porque es un puro propósito es un puro sentimiento da igual no producen nada pero la gente se adhiere a esos propósitos y ahora como se puede como os decía antes pues puedo tener mis clips aún de un club de tercera porque me los cuelgan ¿cuánto cuesta? nada tenéis capacidad de computación gratuita infinita la conexión digital me permite lanzar el propósito de forma muy radical y es muy importante que seáis muy radicales en definir el propósito ¿por qué? porque las cosas se viralizan y perdéis el control y no estáis allí para contarlo cuando yo le cuento de uno en uno a la gente cuál es el propósito o lo que yo hago puedo matizarlo cuando yo pongo un vídeo en internet para lo bueno y para lo malo es libre y se viraliza para lo bueno y para lo malo entonces eso es algo que tenéis que ir haciendo no vamos a pasar de esto entonces a día de hoy no tenemos un consenso claro como teníamos en el primer Blade Runner de cómo va a ser el futuro un futuro lleno de pantallas y esto y realmente lo que vemos del futuro pues no lo vemos muy claro y nos da hasta miedo no hay consenso y lo que sí vemos son entornos como esto que vivimos un entorno de complejidad de automatización de exceso de incertidumbre y de falta de significado y eso es la realidad de la sociedad de hoy y entonces oye los negocios que construyamos deberían atacar este mundo entonces oye cómo podemos combatir la la complejidad con creatividad cómo podemos combatir la automatización que nos despersonaliza pues con autenticidad y con historias hay que contar hay que tener una narrativa de todo lo que hacemos cómo podemos combatir el exceso pues sobre todo con experiencias cosas que nos el exceso realmente nos nos hace olvidar todo lo que vivimos y la experiencia nos lo fija la memoria y lo tenemos y eso es algo que tenés cómo vivo en un mundo de incertidumbre pues con adaptabilidad y a día de hoy hasta en cualquier negocio es mucho más rentable adaptarlo digitalmente a través de experiencias que hacerlo y cómo vivimos en un mundo que no tiene sentido pues con empatía y propósito y todo esto se puede expresar digitalmente y yo puedo tener una identidad y un propósito que vaya más allá de las fronteras esto es un poco la idea todos estos globales o retos globales del planeta para el desarrollo sostenible están basados en modelos como esto todas las empresas que durante la crisis han tenido más éxito se han basado en modelos como estos en diseñar y comunicar fijaos ese es el ratio de estas empresas que se llaman el DMI el Design Value Index que son empresas que tienen un alto porcentaje de diseño y de orientación a estos tipos de propósitos dentro de su filosofía bueno pues en la bolsa de Nueva York su cotización estaba un 211 más del doble que las que no tenían este tipo de cosas insisto cuando esto pasa pues no os digo que os volváis locos ahora según salgáis y empecéis pero empezad a meterlo dentro y empezar a operar sobre todo a gestionar en base a propósitos que vosotros os pongáis y vivís en un sitio y rodeados de cosas que os facilitan la vida es decir pues alguien en medio de Nuremberg con todos los respetos que debe ser un sitio fantástico aquello de Nuremberg no sé qué propósito puede tener gratis andando por la calle y vosotros sí lo tenéis sois gallegos y estáis en una tierra que se llama Galicia y una cosa al lado que se llama el Camino de Santiago y si uno se pierde el Camino de Santiago pues aparece en un pazo o aparece en un palacio como ese o aparece en un paisaje tremendo como era esta mañana pues cruzando el puente de Rando con la ría a los dos lados y eso no se puede comprar ¿entendéis? entonces alrededor del territorio y del significado de ese territorio tenéis muchas cosas para hacer ¿no? entonces este entorno de experiencia nos lleva a entender bueno pues qué es lo que la gente quiere y la gente quiere tres cosas en su vida quiere simplicidad y equilibrio quiere más o menos vivir bien y quiere cada día más y en esto es en lo que no estamos conexiones que signifiquen algo con las empresas o con las instituciones o con los grupos que trabajan y si veis ahí y en ese porcentaje que básicamente pues bueno vivir tranquilamente quiere un 36% o sea eso quiere decir que la humanidad tiene futuro ¿vale? segundo tener algo de futuro monetario pues un 24% y las conexiones significantes es un 30% y ahí lo que veis en verde, amarillo y rojo son las industrias que están respondiendo a esos valores en lo de abajo todavía no hay industrias relevantes que estén respondiendo a esos valores en la del medio tenemos food y arriba tenemos comida y arriba tenemos comida tecnología y los temas de casa pero el resto de las industrias generalmente están en naranja y en el caso de conexiones que digan algo todavía están en rojo o sea es una oportunidad que tenemos ¿vale? y la gente quiere creatividad la gente quiere control estar todo el momento conectado conexiones emocionales exclusividad y autenticidad la sensación de pertenencia la gente quiere experiencias calidad todo esto es lo que lo que lo que nos demanda el consumidor digital ¿no? creatividad adaptabilidad control sensación de pertenencia a un grupo y esto es súper humano esto es genético que lo tenemos ahí puesto la autenticidad la experiencia y todo ¿no? dejadme que os os lleve y que al final toda esta tecnología nos lleva a ser lo más humanos posible ¿no? que es lo que realmente da valor al tema de las personas y por donde debería y si os fijáis y vuelvo a poner el camino de Santiago como ejemplo o sea la gente lo que quiere es la sensación de realización de belleza de creación de pertenecer a una comunidad de haber hecho una experiencia de iluminarse de libertad de armonía de justicia de pertenecer a una especie de la redención de la seguridad de la verdad de la validación de lo grande y todas esas cosas pues os digo yo os pondría siempre como ejemplo el camino de Santiago ¿qué es el camino de Santiago? como Jerusalén todo y nada en la película está el reino de los cielos ¿no? pues lo es todo y lo es nada pero sin embargo es un sitio que significa tantas cosas entonces uno de alguna manera debe aunque tenga una auditora parecerse al camino de Santiago es decir ¿qué represento yo que no pueda representarse en valores contables o en valores porque todo lo contable todo lo objetivo se puede empatar ¿no? ¿y cómo debemos ir los negocios? pues los negocios debemos tener propósitos ¿no? y fijaos Siquea tiene este soluciones a precio barato para vivir mejor o este ¿no? making people feel like home hacer que la gente se sienta como en casa este no lo acertáis bueno este sí perdón este es Airbnb este vamos este no acertá ni aunque estemos aquí hasta dentro de tres días ¿no? ayudar a las personas a estar conectadas a sus vidas vamos a hacer un concurso aquí os mando una chaqueta al que me diga qué marca es esta no vale mirar en internet que te veo ahí con el dedo ¿tú cómo te llamas? sí Silvana ¿qué dirías? ¿qué marca es esta? di una no hay cástig ¿eh? Facebook frío perdona frío 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 ¿de? frío un poquito más caliente pero todavía frío ¿perdona? nada frío pero tienen un propósito y van por ahí ¿vale? si os fijáis pues es el primer coche que sale con un montón de millas de seguridad el Fiesta y el Focus este que son coches relativamente no son su coche de lujo son los coches salen con un montón de ayudas son los primeros que sacan conectividad o sea al final tener ese propósito te ayuda a ir tomando decisiones en el día a día ¿no? y este que es el más famoso es Nike ¿no? y fijaos la gran diferencia entre Nike y Adidas en cuanto Adidas fabrica productos Nike vive alrededor de un propósito y su marca pues no vale lo mismo ¿no? realmente se meten en ese mundo ¿vale? entonces la relación entre las personas y los negocios tiene que tener la forma de la experiencia ¿no? y la experiencia tiene una duración tiene una intensidad tiene unas cosas que lo provocan tiene interacciones tiene contexto tiene un medio que lo permite tiene sensaciones emociones significados todo ese tipo de cosas entonces es muy fácil de llevar ese propósito es muy fácil es lógico llevar ese propósito a experiencias porque yo puedo definir todas esas cosas para mis experiencias no es que mi Pontevedrés haya fumado algo muy duro lo tiene perfectamente establecido hay formas de llevar el propósito al día a día esto puede ser una noche en un albergo rural puede ser un mueble puede ser lo que yo quiera cómo quiero expresar el propósito de lo que soy cómo puedo hacer intercambiable la transferencia y si queréis en la industria por ejemplo que no es que en la industria esto no va a pasar no no mira mira hemos pasado de diseñar para manufacturar a diseñar para usar de economías de escala a economías de alcance de la producción en masa a la personalización en masa los coches estos los smart ya se podían poner con puertas de colores hace 10 años de la distribución de productos a la distribución manufacturera y dejarme que os ponga el ejemplo de Mercedes Mercedes todos es un coche de lujo bueno pues Mercedes ahora es esto es MyTaxi o es esta aplicación de movilidad en la ciudad o es Car2Go es movilidad y si alguno tiene un smart pues sabrá que es todo menos económico en gasolina y cómodo para ir dentro pero es una referencia es un coche que comunica un propósito y es que yo voy en un coche pequeño e intento ser más ecológico objetivamente no lo es pero lo intenta entonces como tiene ese propósito la gente va y se lo compra bueno pues eso es Mercedes a día de hoy ha pasado de ser un coche de lujo a ser un actor importante en la movilidad y luego encima como todo esto viene por lo digital se nos cuela gente por los lados pues Google ahora como mete un montón de coches en el coche eléctrico y Apple pues se hacen un coche ¿por qué? porque el 80% del valor de ese coche es digital ¿vale? vamos a pasar a esto en la industria que muchos estaréis aquí y seréis de industria a día de hoy nosotros hemos metido el mundo de servicios en internet y lo rural también se ha metido la parte agro es muy técnica siempre avanza mucho y esto es el PIB del mundo aquí hay un 60% aquí hay un 10 y aquí hay un 30 pues la industria va a entrar en internet no está en internet y alguno dirá no no si yo tengo muchas máquinas y muchos robots muy bien pero no los tienes conectados con datos al mundo extremo extremo entonces ese 30% vosotros creéis que si hay grandes posibilidades de generar más riqueza un 30% del PIB del mundo que significa la industria no va a entrar y va a generar una gran riqueza pues es imposible esto va a pasar otra vez como yo digo porque se puede y porque hay una gran oportunidad de negocio y la industria va a pasar a ser parte de toda esa cadena que estamos y dejadme ir acabando que yo parezco primo de Fidel Castro igual lo soy lejanamente con uno de los ejemplos más interesantes de la historia digital bueno Kodak Kodak tenía uno de los edificios más emblemáticos como corporación y hoy día es un lugar de grafiteros ¿por qué se arruina Kodak? pues todo el mundo sabe porque no se mete en la fotografía digital y sin embargo no sé si lo sabéis que Kodak inventa y patenta la fotografía digital en el año 1975 a ver inventar y patentar algo 30 o 40 años de que llegue y que no lo pilles tampoco es tan grave ¿vale? yo siempre cuento una anécdota que estaba yo trabajé un año con Al Gore y estaba allí en la Gran Vía de Madrid esperando un taxi enfrente de lo que es ahora el Primark si alguno ha ido a Primark en medio de la Gran Vía y le llaman por teléfono y me dice ¿sabes qué? como esto al haber sido vicepresidente cuando me llaman para participar en algún consejo de estos que son estratégicos para el país pues no puedo decir que no y tal y oye ¿en qué te han metido ahora? y dicen pues no sé una cosa muy rara que es como una tele para todos a mí me parece una chorrada pero yo le dije pues sí, sí ¿qué chorrada? YouTube pues eso a veces ver las cosas por delante hay que estar allí como en los toros hay que estar allí para pegar el pase no es tan sencillo pero el problema que tuvo Kodak no es que inventara y patentara la fotografía digital que 30 años antes se les puede perdonar y esto fue año 1975 el problema es que en el 1979 Kodak saca un estudio interno que dice que en el 2010 el 90% de la fotografía digital va a ser digital la fotografía el 90% va a ser digital es decir vieron exactamente el timing y no lo hicieron es decir no fueron capaces de ver cómo esta tecnología digital les arrastraba y esto yo les animo a que lean sobre las curvas S lo digital es esto aquí tiene la primera parte de la curva la tecnología va pudiendo hacer muchas cosas y de repente entra en exponencial pues tenemos tecnología digital y de repente sacamos Facebook y a los tres meses un 70% de los norteamericanos jóvenes están usando Facebook pues de repente entra en exponencial y nos lleva a mundos como este a mundos donde nuestros negocios empezamos a meter cosas en digital esto madura y de repente entramos en exponencial y luego ya pues oye no tenemos más clientes y entonces a este piltrafilla de aquí lo miramos con desprecio que es un competidor pero es que él si está basando lo digital le va a pasar lo mismo va a seguir y a veces entra en exponencial y nosotros nos hemos quedado aquí y él está por aquí pero y este ahora mira con desprecio a este y este y uno puede decir bueno y yo no puedo hacer esto permanentemente pues sí pero es muy cansado y no ha pasado nunca que lo haga uno más de dos o tres veces seguidas pues mira Microsoft se quedó un poco perdido con él por ejemplo que antes hablábamos en el móvil se pegó un bueno Microsoft se fue Bill Gates y Bill Gates no era uno que pasaba allí y lo cogieron del metro y lo pusieron de presidente pues era entonces amigos le ha costado 14 años recuperarse de aquello de aquel susto que se te vaya tu fundador pues ahora a Apple le pasa lo mismo se muere Steve Jobs y ya el Apple es con flotador sin flotador pero bien bien como que a ver esto sigue siendo más de lo mismo o sea no hay y ganarán muchísimo dinero no penséis el que tenga acciones de Apple que las mantenga pero nos pasa este tema y esto desde el punto sobre todo si nuestras empresas no son Apple o Microsoft nos da una cantidad de estrés tremenda entonces es importante que leáis sobre este tipo de cosas sobre estas curvas y es decir cuando yo me meto en algo o entro en una tecnología entender cuál es el tiempo hasta que esto puede entrar en exponencial entender si va a entrar en exponencial o no puede ser que no o entender si es un fake empezar a ser sensibles con cómo afectan a mis negocios las cosas digitales cómo pues para esto sirve mirar la competencia o otros similares o otros de otros entornos que se puedan hibridar con lo mío cómo le va a otra gente cómo puede esto tener impacto porque pensarlo digital os hace surfear una ola pero a vuestra competencia también y la competencia a veces es muy variada o sea yo puedo tener un albergue rural y mañana la gente le da por ir a sitios de estos de disparar y que al final en el bolsillo tengo 100 euros o voy a un sitio o voy al otro o sea pensad en que el acceso a través de lo digital es mucho más sencillo y lo que yo recomiendo es hacer modelos de innovación y que tengáis la mente siempre inquieta de en lugar de hacer estas cosas tan grandes que puedo hacer una pero no voy a hacer dos yo os lo digo yo pues hacer oleadas de innovación más pequeñas y cuando tengo un propósito claro es más fácil hacer este tipo de cosas porque las puedo las puedo ordenar bueno nosotros vivimos en este mundo este nuestro modelo de innovación nosotros creemos en tres cosas en valores y personas en nuevas plataformas digitales y no digitales y en usuarios que van buscando estas transparencias entre los valores y las personas y las plataformas digitales hay innovación abierta entre los valores y los nuevos usuarios que quieren entender nuevas cosas hay comunicación basada en el propósito y aquí que como yo digo la nueva forma de vender están esas ocho tecnologías que tenéis que ir viendo cómo acceder a ellas a la nube a la realidad virtual a todo este tipo de cosas una cosa que nos pasa a todos pasa desde la NASA hasta cualquiera de las empresas es los modelos de ideación pues aquí uno ve que ha estado pasando en el mundo crea retos y aquí pone ideas para los retos crea conceptos y aquí los prototipa valida prototipos y aquí hace pilotos en su negocio y si ya funcionan los pone en su negocio esto es una chorrada y lo podéis ver en cualquier libro ¿dónde está el secreto de lo que tenéis que hacer? en las tomas de decisiones en cada una de estas líneas rojas y el secreto es si yo tomo decisiones de las cosas que estoy haciendo nuevas e innovando como las cosas del día a día de mi negocio no hay ninguna innovación que entre en mi negocio las mataré todas ¿vale? el problema que tiene el innovar es que no es barato porque uno se equivoca entonces cuando se equivoca pues cuando uno oye estos dinerales que se pagan en Silicon Valley es lo que es el normal es decir yo estoy haciendo una cosa nueva pues normalmente me equivocaré entonces ¿qué hacen los norteamericanos? te ponen un pastón te ponen 3.000 millones a Stripe Stripe es un componente de pago sobre todo para entornos desatendidos que puede ser para el mundo de internet de las cosas para que un coche pague al pasar un peaje estaba diseñado como eso Europa podía haber puesto 3.000 millones de pavos es calderilla pero ellos les pusieron pudieron tener 300 personas les permitieron el primer año y el segundo si alguno aquí es bancario tener una mora del 20% recordar que en los peores años de la crisis española los peores con cifras hinchadas no llegábamos ni al 10 y ellos les permitían una mora del 20% es decir les permitían aprender y eso es en lo que Europa se está equivocando grandemente y no darle un porrón de pasta a alguien que no hace falta encima con un porrón de pasta puede ser muy listo pero es que tampoco hace falta pero es vas y lo haces es como Elon Musk Elon Musk es el tío más listo del mundo pues sí o no pero con 50.000 millones de euros muchos de Pontevedra montarían Tesla y un poco más bonito igual no todos porque no a todos les interesa pero es eso con 50.000 millones entonces los grandes cambios necesitan grandes financiaciones y vosotros entonces yo no voy a montar Tesla yo estoy en mi pequeño negocio perfecto no montes modelos de decisión basados en tu negocio tradicional porque entonces matarás muchas de las ideas nuevas esto en las pequeñas sucede menos porque somos más flexibles en las grandes estos procesos es como una película de estas de asesinatos en masa asesinamos cualquier cosa que intentes bueno esto es una cosa que va a pasar no esto va a ser a peor si alguno de aquí venís del mundo rural pues en el mundo rural vais a tener la NASA en cualquier granja vamos a pasar de productos smart a sistemas smart y a redes smart vamos a ser pilotos y entonces iniciativas como esta que decía la presidenta antes tiene mucho sentido porque en lo colectivo a día de hoy tiene mucho sentido la clasterización el poder poneros en común la innovación colectiva el mundo que viene no sé si podéis subir un poquito el sonido pero un poquito solo del vídeo el mundo que viene pues tiene que resolver muchas cosas vamos a tener tecnología para pues como esta de gente que se inventa un drone para de estos finlandeses para no esto es en Estados Unidos pero me servía para Finlandia igual hace mucha nieve para romper los hielos estos que no se le caigan encima para cortar cierta leña pero el uso de la tecnología pues es un uso de una tecnología pero empezamos a tener otros retos como por ejemplo el reto ético ¿a quién le vamos a dejar que decida en el giro a la izquierda de ese coche autónomo si hay un accidente inevitable y hay un niño y una anciana ¿a quién va a matar? ¿se lo vamos a dejar que lo decida el programador? viene un mundo curiosillo en estos siguientes años con lo cual yo soy de un pequeño pueblo de Salamanca allí normalmente cuando yo ya tengo 51 cuando yo era pequeño íbamos a pues alguien quería hacer un pozo en una finca para darle comer a los íbamos con el que entendía de pozos la sociedad esta de los últimos años igual íbamos a hacer un pozo vamos a hacer pozos con gente que no sabe nada de pozos pero lo normal es que la gente que sabe y los listos los pongamos a hacer las cosas o los más interesados que lo es un mundo donde el talento es importante segundo donde la inteligencia colectiva es importante ¿por qué? porque se puede porque podemos trabajar en entornos colectivos donde la suma de las inteligencias nosotros lo vemos en las grandes corporaciones día a día el 85% de la inteligencia de las grandes organizaciones reside en discos duros aislados de cada uno de los trabajadores y no se comparte y no porque esté compuesto de capullos sino básicamente pues porque no la inercia no los da para ellos este es el esfuerzo que mayor rédito os puede dar agrupaos entre tres o cuatro de vuestros entornos dentro del modelo de este SmartPM pues montar algunos grupos de trabajo compartir las cosas no hace falta ni que estéis juntos tenéis modelos de estos de videoconferencias y montar cosas en las que pequeños avances de forma colectiva os pueden ir a hacer avanzar mucho más este modelo global donde pues evidentemente necesitamos héroes ¿vale? pero a la vez que eres un héroe pues necesitas ser una abeja y a veces tienes que dar lo mejor de ti mismo y ser diferencial y a veces te tienes que poner al servicio del colectivo porque el colectivo también es diferencial ¿no? entonces hay que dar esta respuesta a este mundo que os decía antes global complejo de cambio acelerado esto no va a parar ¿eh? hay gente que piensa que esto es como una tormenta ¿no? pues a partir de ahora ya no va a haber más Orbayo eso es en Asturias ¿aquí cómo se dice? Orbayo también no va a haber más Orbayo solo va a haber tormentas tropicales esa es la nueva forma de llover o sea la velocidad de este mundo es de Orbayo a tormenta tropical 24 horas al día los próximos 30 años no hay piedad no es un mundo sencillo no es un mundo fácil pero bueno los de Ecuador no se mueren y viven allí con tormentas tropicales o sea que nosotros también lo podremos hacer el cambio acelerado es una característica ahí hay mucha gente que en su mente está a ver si se acaba a ver si se acaba no se acaba eso os lo puedo firmar de uno en uno allí atrás ahora cuando va a ir esto no se acaba en el periodo de vida de cualquiera de los que estamos aquí entonces hay que tener otro concepto por eso las cosas que permanecen como el propósito que os decía antes de vuestro paisano Alberto Barreiro es de las pocas cosas que uno puede manejar que es lo que yo significo porque todo lo demás no lo puedo manejar Facebook aparece y en siete meses lo usa un 30% de la población norteamericana ¿cómo me puedo anticipar a eso? bueno si no se anticipan los del MIT ni los de Harvard es imposible adelantarse a eso luego internet porque se puede o el mundo digital es un sitio que permite la economía inclusiva por todos los lados que va a generar nuevos empleos es el mundo digital es el mundo del acceso yo estaba hace unos años con el presidente de Perú y él me decía dice mira tengo superávit del PIB del 17% la región más rica de Perú que es el Cusco tiene un 50% de pobreza o sea tengo para hacerlos ricos a todos pero no sé cómo pueden acceder muchos no saben ni que tengo recursos muchos no pueden acceder a ellos lo digital es una gran forma del acceso y es un sitio donde crear una comunidad es algo muy sencillo hablaba la presidenta antes de de la pues no sé si la revolución o la sensación de justicia o de reequilibrio que representa la oportunidad de la igualdad de la mujer en el mundo hay un estudio de McKinsey que no es un estudio de una ONG o sea McKinsey puede ser de todo menos una ONG que dice que si se igualaran todos los países a los niveles de igualdad de las máximos en porcentaje el mundo tiene una riqueza gratis por el tema de la paridad absoluta estamos hablando de de pues de de pensiones de herencias de modelos de trabajo de todo y bueno pues uno está en España y dice bueno me puedo comparar con los de arriba me puedo comparar con los de lado si me comparase todos los países al máximo el mundo tiene una riqueza implícita de la suma de la economía de Estados Unidos y de China hacer eso es sencillamente una utopía pero y si hacemos algo tan sencillo como decir y si cada país se iguala al mejor de los de su entorno bueno voy a poner a Liberia a ser como Estados Unidos mañana porque no puede ser pero y si solamente mejoro al nivel de los de mi entorno pues el mundo tiene una riqueza de un 70% de la economía de Estados Unidos o sea no hay pistas que nos van dando de que de esto se puede salir y lo decía la presidenta antes y el mundo de la paridad es es un mundo que objetivamente aporta riquezas y soluciones al mundo porque venimos de una sociedad que objetivamente pues tiene un 52-48 o en algunos sitios 51-49 pero esa igualdad tiene entonces igual estamos dándole muchas vueltas a las cosas con el blockchain y lo teníamos más cerca entonces este modelo de la paridad y no había hablado con ella pero esto es una de las cosas que tenemos bueno este es el aterrizaje del primer SpaceX que también ¿por qué pudo aterrizar el SpaceX? este cohete que se lanza al espacio y luego vuelve y no es que vuelva a cabo Cañaveral no, no es que le mandan un dron a la mitad del Pacífico y ahí aterriza y luego el dron vuelve a entonces esto pues a Elon Musk que insisto es un tío muy listo le pusieron a parir que no iba a poder hacerlo nunca pues toma ahí está habrá lanzado el Tesla este al espacio que va un astronauta y no sé si habéis visto las fotos conduciéndolo pues cualquier cosa que para vosotros o para nosotros hoy sea ciencia ficción en menos de 10-15 años lo vamos a ver como algo absolutamente natural la tecnología nos va a proveer de esas cosas entonces fijaos si en España hicimos esto en el siglo XX ¿no? multiplicar por 2,4 nuestra esperanza de vida y por 12 nuestro nivel de renta yo creo que España y Galicia y Pontevedra tenemos una oportunidad de hacer esto en el mundo digital no sé si volver a multiplicar por 12 nuestro nivel de renta aunque lo multipliquemos por 1,1 vamos genial no pasa mucho más entonces ¿a qué os arrastra el día a día? a no hacer nada a no ser nada a no decir nada eso es la inercia que nos lleva al día a día y hay que salir un poco de aquellos comunidades como esta están muy bien porque dentro de la comunidad uno se siente valiente y puede compartir experiencias y son cosas bien interesantes y eso es lo que os tenía que contar hoy no sé si he durado más que Fidel en uno de sus discursos no sé si hay tiempo para preguntas aquí hago lo que queráis ayer perdí el avión vine en coche con lo cual tengo tiempo de sobra muchas gracias hay tres preguntas ¿son voluntarias o forzadas? diga, diga y bueno darte la enhorabuena y agradecerte a ti y a la diputación lo que nos habéis regalado esta mañana creo que abre el nombre de todos nada más gracias muchas gracias aparte de ella que la habíamos pagado y se lo agradecemos que haya cumplido con su contrato perdón para un segundo para un segundo has hablado de muchas cosas de temas muy variados que están muy interesantes yo te quería hacer una pregunta sencilla y específica que es cuando tú notarás que la revolución tecnológica dará un paso ya exponencial ahora se está notando que hay unos avances grandes pero ¿cuándo será ese momento? hace 15 años perfectamente o sea que tenemos muchas tecnologías que se están desarrollando pero aún no están yo empecé a trabajar en Microsoft en el año 96 y me recorrí toda España 17 veces y hice una cosa de la que ahora me arrepiento y es decir que había tiempo ahora realmente no hay tiempo claro no hay tiempo para no hacer nada claro porque mira si aquí por ejemplo todos habéis pedido un préstamo ¿no? entonces la fórmula del interés compuesto es la del crecimiento agregado ahora misma entonces tú si un año creces un 2% del año otro 2% al otro 2% en 4 años has crecido un 12 me parece que es 11 o 12 el interés compuesto entonces es un tema paulatino pero cuando miras atrás el cambio es muy grande entonces a día de hoy empezar a revisar lo que sois cada uno en vuestras empresas y decir oye realmente ¿qué es lo que significo? que eso antes de lo digital pues yo recuerdo tú ibas a una tienda de bicis y ya es una tienda de bicis joder que en el suelo había una capa de mierda que quizás o sea los de los dinosaurios y los de la tienda de bicis donde llevaban mis bicis tenían unos estratos del mismo grosor coño pero aquel tío representaba todo o sea le creías era buena persona sabías que no te iba a timar representaba un montón de cosas fijaos miradlo desde el punto de vista de heredar un negocio ¿cómo se hereda un negocio? y se heredan muy mal las pymes porque tú luchas contra tu padre o contra tu madre ¿no? entonces ¿dónde puedes depositar de forma objetiva y sencilla los valores que representa tu negocio o al menos un 40 o un 50% de esos valores en lo digital? ya te digo yo me arrepiento de haber dicho hay tiempo ahora mismo no hay tiempo no hay pausa o sea no estamos muertos ni estamos de parranda pero hay que hay que empezar ya hay que empezar a intuir hay que empezar a leer hay que empezar a hablar con otra gente nosotros tenemos una fundación que se llama la Escuela de Negocios del Pirineo y hemos pasado a todas las empresas a 2.400 empresas altoaragonesas pymes de turismo por aquella escuela y es la zona más eficiente en tecnología aplicada al turismo de Europa en pymes y allí no hay nadie que tenga tres community managers hacen cosas sencillas han empezado entonces su día a día empieza a ser incremental y eso es lo que ocurre no sé si te he respondido había una pregunta aquí espera pasa del micrófono que en donde quedamos las personas o sea todo es tecnología todo es cable todo es la tecnología la tecnología es lo que te conecta por eso yo he insistido tanto en el propósito el propósito lo tienes que y todas esas características que yo os he puesto ahí es lo que a los humanos nos mueve entonces nadie entre un interfaz bonito y usable y uno ni bonito ni usable pues uno va a usar aunque sea por comodidad te da rabia el otro es una casa que me encantaría pero coño es que no hay manera de reservar vale pues ahí es donde pero a empate es lo que os digo en características objetivas hay que empatar y me conducirá hacia un sitio hacia otro lo objetivo lo subjetivo y en lo subjetivo es donde está 100% la vinculación humana por eso os pido que estudiéis todas estas cosas que tienen que ver con la vinculación humana y por qué puedes vincular humanamente a través de tecnología porque os decía porque se puede porque la tecnología nos permite hacer eso ¿alguna más? si yo quería no sé si es una pregunta o es una visión o es bueno todo este avance tecnológico que se está dando que ya está ahí y que posiblemente muchas cosas ya tendrían que haber salido hasta qué extremo el ser humano está preparado para no ser esclavo de las tecnologías sino al contrario o sea que nosotros tengamos la capacidad mental para controlar la tecnología que viene en cada momento y no que esta tecnología nos pueda llegar a controlar a nosotros porque esto ya se está viendo simplemente con algo tan sencillo como son los móviles o sea que se está creando una dependencia del ser humano respecto a esto que parece que no hay otro mundo da la sensación que nos estamos olvidando de sentir de ver y de tocar en una virtualidad que posiblemente posiblemente no está muy bien porque nos unifica a todos pero a la vez no se para porque yo estoy hablando contigo y estoy con mi móvil hablando contigo entonces hasta qué extremo yo estoy captando al ser humano que está delante todo está muy bien pero pienso yo que puede haber ese peligro que todo esto nos pueda llegar a dominar es lo que os decía antes tienes toda la razón la imagen esta que os ponía del dron ¿quién va a poner ética sobre esto? no la estamos poniendo habéis visto ahora estas noticias de estos que llevan la mochila a la espalda y reparten cosas ¿no? como es digital permitimos hacer un contrato que no tiene ni duración mínima ni pago mínimo o sea yo mismo le hago un contrato a mis trabajadores por la tarde estoy denunciado y en dos días estoy en la cárcel pero como es digital entonces estamos un poco atontados ante lo digital por eso os digo replanteémonos las cosas desde el propósito y lo digital son herramientas lo que ocurre es que a ver yo soy un pueblo muy pequeño de Salamanca entonces también hay que balancear las cosas a mí me costaría mucho pero mucho 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 no sacar las patatas con un tractor o con una cosechadora de tractores y volver a hacerlo con azada me costaría mucho sin embargo pues si no tengo mis bidones de gasoil perfectamente aislados puedo provocar un pequeño desastre ecológico en un pueblo pequeño entonces la tecnología es inerte la misma tecnología nuclear que inventa Einstein sirve para una bomba atómica o para curar el cáncer entonces en este momento y si nos si miramos un poco pues a ver este es un momento de leer y de leer mucho que es lo que pasa en la revolución industrial que nos atontamos ante el nuevo dios que es la máquina y entonces al sindicalismo le cuesta ciento y pico años que a los obreros no los maten en las fábricas a cambio de nada y que tengan una noche libre para dos mil los domingos y luego seguros médicos a ver si creemos que esto de la seguridad social se inventó en el 1789 entonces ahora mismo estoy cien por cien de acuerdo contigo estamos ante ese equilibrio os lo decía antes sobre ante ese peligro sobre el tema ese de que España le está dando un tres por ciento del PIB a un desgraciado que cotiza el uno por ciento o sea ya pueden ponerse en el pacto de Toledo como ellos quieran si el pacto está en Luxemburgo coño entonces estamos abdicando políticamente y socialmente de este tipo de cosas y no son soluciones y luego por otro lado hay sociedades sobre todo tú ves muchas cosas en política y fuera de la película o sea con todo este movimiento de trolls en Twitter ves manipulaciones brutales de todo de información por lo que pasó en Madrid hace poco fuera del contexto político se muere un pobre inmigrante le están haciendo la resucitación y dicen que los policías están matando a un mantero y nadie se plantea si aquello es verdad o mentira y volvemos al caso de Trump o sea Trump se da cuenta que la verdad ya no existe o sea nadie lee periódicos y eso es parte de la prensa que se han suicidado a sí mismos han pasado de la presencia o sea han renegado el valor y han pasado simplemente a la presencia del negocio y entonces tú ya no coges pues tú eras de derecha si quieres y leías el ABC tú eras de izquierda y te leías el país era la misma verdad pero con dos tonos adaptada a lo que tú tenías pero tú te fiabas de que detrás de aquello había un soporte de verdad tú abres ahora el ABC digital el país digital y te van las 50 cosas más curiosas que puedes hacer con un huevo y lo único que está hecho para eso es para que cliques y esos anuncios les funcionen a ellos entonces cuando Trump se da cuenta que la gente no tiene una verdad que publica historias en Facebook no son verdades ni mentiras pues Hillary Clinton es el demonio con rabo pues da igual si nadie lo va a entender entonces hay peligros inmensos y es parte del bacalao este que tenemos como sociedades que la gente no viene por donde entonces hay que replantear ese activismo desde las personas de decir oye yo no quiero un mundo manejado y un mundo absolutamente y no me quiero meter en más charcos porque sale mal uno de ellos pero vamos la historia política reciente española tiene algunas cosas interesantes empatar a 3.551 votos en alguna votación y que nos los comamos pues es difícil de entender ¿entendéis? o sea no lo había visto yo ni en la historia del Partido Comunista Chino o sea entonces absolutamente estamos ante un mundo manipulado o sea se ha demostrado que los rusos han ganado las elecciones americanas coño pues claro que tenemos un peligro terrible pero no va a ser gratis no va a ser gratis nosotros estamos en Europa en el mayor periodo dentro de guerras nunca había habido 70 años sin guerra en Europa y lo despreciamos o sea es un hecho que como sociedad despreciamos el momento que vivimos entonces es difícil recomponerse ante esto Europa ha perdido todas las grandes corporaciones que tenía en su lista de top 50 y se han colado los orientales y los americanos Europa no se está enterando del mundo que viene y es yo creo que Europa ahora mismo está en riesgo de decaer como economía pero sobre todo como sociedad queremos lo que nos trae Norteamérica o queremos lo que nos trae China donde si atropellas a uno mátalo porque es más barato matarlo que dejarlo medio es que es la realidad y entonces en Europa estamos aquí viéndolas venir como que este modelo que se ha construido va a durar para siempre simplemente porque lo queramos hay una crisis tremenda y lo estás viendo en los liderazgos lo estás viendo en todo el otro día el italiano este que grita victoria le mandamos a los inmigrantes a España hostia eso hace 20 años lo hubiesen matado ¿me entendéis? estamos ante una crisis de la sociedad implacable muy provocada por el cambio de de valores entonces tú estás viendo mega ricos ¿por qué? porque se han dado cuenta que el valor es el dato simplemente que eso no digo que si tienes un piso no se revalorice ahora se revaloriza un 20% pues es que el de Priceline gana un millón de veces más de lo que ganaba hace 10 años entonces Europa tiene que relanzarse hacia eso desde que se inventa el coche hasta que el coche significaba algo en Pontevedra tú estabas si estabas en el mundo de la tecnología era tu nieto el que lo podía hacer o sea las cosas que se inventaban hasta que empezaban a tener un modelo crítico viable para tener un negocio podían pasar 40 o 50 años ahora pasan 40 o 50 semanas y él hablaba específicamente del modelo de las impresoras 3D y el impacto que se puede tener en la logística en el retail en todo bueno pues sin ninguna duda entonces por eso os decía los negocios tienen que ir más a negocios de modelos de empatía y por eso el tema del propósito es tan significante ¿y va a haber millones de empleos alrededor del diseño de prendas? sí porque la fabricación pues lo va a hacer o sea el chino de dentro de 20 años el chino este que nos vende Coca-Cola seguramente nos hará la falda de Zara y le pagaremos un royalty a Zara o Inditex y nos lo hará allí o sea eso es no sé si de 20 o 20 años o 30 o 15 o 14 pero eso eso viene seguro entonces pues habrá más empleos de personal shopper o sea de gente que a mí me vendría bien uno igual es online y me lo puedo permitir ¿sabes? o sea pues ese tipo de cosas y eso es lo que es obvio que no es inmediato de cambiar o sea no es no puede hacer lo mismo un repartidor de cajas de Inditex que un diseñador o un personal shopper para ajustarte con la mejor ropa de Zara entonces luego el tema del empleo yo sí que creo que hay que ponerle un impuesto a los robots porque si no no hay manera de cobrar la jubilación igual pasamos a trabajar cuatro días o en sentido de trabajar igual no es como ahora y tienes que ir pues más o sea será más inspiración más colectivo pero claramente los robots deben tener o sea las nuevas industrias deben tener un modelo legal de reparto de riqueza para sustentar el modelo de vida de no sé si ya del bienestar de sanidad educación y pensiones es lo básico porque si no eso será propiedad de tres y esto vamos hacia un mundo de revoluciones y de y de guerra absoluta pues espero que hola bueno oye yo es que no sé si ¿cómo hacemos? yo no tengo prisa pero puedo hacer la última sí, sí la última o lo que digáis vamos no, no, sí, sí bueno antes de nada gracias porque ha sido muy interesante la charla antes decías que era súper importante pues que nos interesáramos por temas de inteligencia artificial de blockchain lo que está por venir para saber qué es lo que va lo que se va a llevar y quería preguntarte si nos darías alguna pues no sé algún consejo de cómo empezar de si hay alguna plataforma que se pueda ser interesante para informarse sobre sobre inteligencia artificial si hay algún software libre algo que que podamos pues no sé algún inicio digamos yo con estos que trabajamos en casi todo el mundo tiene herramientas gratuitas todos los grandes fabricantes pero estos con los que nosotros trabajamos que te digo es un valenciano se llaman Big ML y tiene una herramienta gratuita online o sea que y es sencillo de empezar y sobre pero luego hay otra gran herramienta que se llama YouTube y que empiezas a ver vídeos de tres o cuatro minutos y eso te pones no te digo que te pone a gas al día ni seas un experto pero lo entiendes o cualquier cosa más o menos se puede entender y vuestra responsabilidad es entenderlo o sea es algo que uno tiene una empresa de tecnología pero tenéis que entenderlo y ver como eso puede afectar a vuestro negocio que lo vais a ver enseguida bueno pues muchísimas gracias por traernos aquí a este sitio que me ha dejado flipado yo creo que no he hablado en un sitio tan bonito en mi vida y mira que hablo en sitios y nada que tengáis buen día y que tengáis mucho éxito en el programa este de SmartPM bueno agradecer a todos haber venido a este desayuno con Luis Martín aquí que nos dio una clase magistral de tecnología él sabe de eso ahora podemos seguir comentando lo que sea ahí tenemos un pequeño desayuno y podemos seguir hablando hablando ahí pero yo creo que ya de preguntas pues yo sigo estando por aquí yo creo que llego pero bueno estamos ahí un rato se puede preguntar y podemos hablar entre nosotros y todo lo demás a mí me llamó mucho la atención lo que había comentado Luis Martín sobre la la industria musical que el salto que hubo cuando desaparecieron los vinilos y apareció el CD que tenía que empezó Napster cuando no empezó lo digital bueno que empezó pero no lo dejaron empezar la industria musical en ese momento yo creo que se perdieron un poco y no supieron adaptarse a los cambios cosa que ahora muchos muchos grupos muchos yo creo que lo más perjudicado fueron la industria discográfica mientras que los grupos que se supieron adaptar y utilizar las tecnologías para darse a conocer y y dar a conocer su música que en estos momentos ya no se paga tanto la música sino se pagan los conciertos pues el darse a conocer y hacerse conocidos pues les lleva a llenar conciertos que es de lo que viven actualmente o sea viven de hacer música de interpretar su música y yo creo que eso es algo que debemos tener en cuenta los los pequeños negocios de la provincia de Pontevera que utilizamos el servicio SmartPeme para para adentrarnos en las nuevas tecnologías y utilizar las TIC pues es algo que debemos tener en cuenta para utilizarlo también que tenemos que darnos a conocer dar a conocer nuestros productos para poder para no quedarnos fuera del mercado ya que el que no el que no esté en las tecnologías de la información de comunicación le va a costar mucho sobrevivir o sea o se queda fuera del mercado le va a costar mucho sobrevivir bueno muchas gracias a todos por venir espero que os haya os haya gustado Luis Martín la exposición que hizo y continuamos aquí en el desayuno charlando si que nos vale gracias aplausos 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 aplausos